Muy buenas gente, bienvenidos a una leyenda de los videojuegos Harry Potter y la Piedra Filosofal Videojuego lanzado en 2001 y película que te sacaban, videojuego que te sacaban al canto Era otra época, los videojuegos supongo que costarían menos de hacerse Y vamos a jugar a una versión remasterizada en el sentido de que en la versión original de Playstation 1 Las texturas bailaban un poco y te podría incluso causar mareos Vamos a sobreescribir y vamos a empezar una nueva partida Reemplazamos y let's go Bueno, ahora vamos a hacer hincapié en lo bien que se ve esto Bueno, teniendo en cuenta que es un juego de la Play 1 Y ahora se ve mucho más nítido como podéis apreciar y comprobar Vamos a escuchar la introducción No había nada en el cielo estrellado esa noche Que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto Mientras los confiados Muggles dormían Una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Harry Potter El niño que vivió Durante los siguientes 11 años Harry vivió con sus horribles padres adoptivos Los Dursleys Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta Invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro Un poco después Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9-3 cuartos Dejando el mundo Muggle bien atrás Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador Esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slycerin En Slycerin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero Podría ser genial Todo está aquí en tu cabeza Y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria ¿No? Bueno, pues si estás seguro Mejor que sea Gryffindor Así es, maldito Gryffindor Bueno, me pone que iba a 20 FPS la cinemática Pero bueno, son fotografías así que no tiene mucho misterio Bueno, como veis muchísimo más nítido Que la versión original Una gozada poder rejugar esto así ¿Al que hice? El Gandalf ¿Cómo se llamaba el man este? No me acuerdo Dumbledore Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Soy Albus Dumbledore Vuestro director Hogwarts Esconde muchos secretos Harry Así que busca detrás de cada puerta Pero recuerda Que no todos los secretos merecen la pena Lo que me recuerda Que el pasillo del tercer piso Está fuera de los límites Para todo aquel que no quiera morir De forma muy dolorosa Bueno, ahí está Dumbledore Y como veis Las paredes en la versión original temblaban Todo estaba un poquito pocho Y esto Bueno, este señor está un poquito al límite de la demencia También te lo digo Vamos a explorar todo lo que se pueda explorar Obviamente Hemos venido aquí a jugar A investigar Y este man que hice Vaya Es agradable ver una cara nueva Y de Gryffindor encima Bien por ti No recuerdo la última vez que me abrí Estoy algo oxidado Ya ves No sé si aún puedo Claro, necesitamos Pero si das con el santo y seña Correcto Lo intentaré Pues habrá que averiguarlo Ten cuidado Hay criaturas extrañas por ahí Vale, necesitamos el santo y seña Para este cuadro ¿Cómo se conseguían los santo y seña En este juego? Os preguntaréis Consiguiendo grajeas de todos los sabores Diría yo Así que vamos a hacer la historia principal Y si vemos puertas Pues obviamente Vamos a intentar adentrarnos en ella Por esta época no existía el analógico Diría yo El joystick Así Y se usaban los gatillos Para mover la cámara izquierda y derecha No había más movimiento que ese Vale En algunos juegos En otros sí En otros tenía ya la compatibilidad Vamos a mirar todos los armarios Bueno, las estanterías Porque hay algunas que son puertas Creo que esa de ahí abajo es una Vamos a investigar A ver qué nos dicen los hermanos Weasley Así es La voz de arte Tienes que saber el santo y seña Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído Te diremos el santo y seña Estaremos en la sala común de Gryffindor Que está cruzando el cuadro de la Dama Rosa Nos vemos por ahí, Harry Efectivamente es la voz del que hacía Art Attack aquí en España Un crack El Jordi Cruz Vale, aquí que hay el primer cromo de brujas y magos famosos Hala, para la saca Ver el libro, en verdad no Merlin Bueno, Merlin Qué decir de Merlin El primer mago, ¿no? El mago primigenio Intentamos entrar aquí o no hace falta No me la sé Ah, sí Aquí dentro habrá algo No creo que haya nada En verdad es un dormitorio, ¿no? Y nada más Vamos a ver Algún personajillo Así es Vale, pociones de vida Esto será puro tutorial, ¿no? El profeta Reciente asalto en Gringotts Continúan las investigaciones del asalto en Gringotts Se cree que se debe al trabajo de oscuros magos y brujas Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada El contenido de la cámara que sigue sin conocerse Había sido vaciado el mismo día Eso no suena del Howard Legacy Si pierdes resistencia Comete una rana de chocolate Te devolverá algo de energía Oh, pues vale Lo tendremos en cuenta Está cuajado, ¿eh? Ese chaval Venga, vamos a seguir Aquí, obviamente, era para puro tutorial No hacía falta ni entrar Pero bueno, siempre está bien Aprender cosillas Esto creo que era con el Wingardium Leviosa Hechizo el cual todavía no tenemos Yo recuerdo que es Leviosa No Leviosa Sí, los fantasmicos Míticos Está un poco cuajado, ¿eh? El Ron Tiene como demasiada cabeza Pero bueno Ahora se viene el tutorial De saltar, ¿no? Venga, Harry Vamos a encontrar a Hedwig Vaya, vaya, vaya Pero si es el famoso Harry Potter Cabeza de globo Soy Draco Malfoy Y será mejor que me respetes ¿Andas buscando tu lechuza? Mira que dejarla por ahí sola Vuelve a casa con tu madre, Potter Oh, lo siento Tiene un tic en la pierna No tienes madre, ¿verdad? Primero que tiene la pierna Un poquito cuadrada Y fijaros el tic de la pata Y se ha costado un dinero, ¿eh? El animarle La piernecilla No había que trepar por aquí O todavía Todavía no es, ¿no? Los Gryffindors Debemos permanecer unidos Todas las texturas Tienen como su propia respiración Fijaros en el torso De Ron El controlador De hecho, creo que Cuando mencionan los botones Los mencionan por su nombre Y no dice Cruz No, dice X Pero claro Por entonces no había X-Box No había esa competencia absurda Entre consolas Ojo Lo que salta este Ron, ¿eh? Para saltar Acércate al borde Y mantén pulsado arriba En el botón de dirección Vaya morros que tiene Este me recuerda a alguien No sabría deciros a quién Pero bueno Esto es Slicering Ah, son plumas De nuestro Nuestro pollo Y esto es el símbolo De Slicering, ¿no? Let's go Hay que pillar todas las Las plumas Supondré que sí Si no, no se abre la puerta Así es Vale, facilito Videojuego para niños Es lo que hay Esto es lo que mola En su día Hola Harry Potter Me llamo Nick Casi decapitado Y soy el fantasma De la casa Gryffindor Mira que alta es esta sala Tienes que subir hasta arriba Para salir Si lo que es saltando Vaya Si quieres echar un vistazo Pulsa el botón triángulo ¿Veis? Pulsa de nuevo triángulo Cuando hayas acabado Luego de este juego Había versiones Para la Game Boy Para todas las consolas Y cada versión Y cada versión era diferente No era un port De una consola a otra O a PC Eran videojuegos Totalmente distintos De hecho estoy jugando a este Porque es la versión Que me acuerdo Pero Hay versión de PC Hay versión de De Game Boy Ostras Ahí el de abajo Ese de las gafas No se parece un poco A Silyzur En fin Maripotadas ¿No? Ese de allí es el Rubius Ese de allí Daimelto Un youtuber de The League of Legends Wild Rift Vaya Menudo truño de juego No se como la gente Puede jugar a eso Bueno Poca gente Ya lo dije Di mi opinión Respecto al Wild Rift De que es un MOBA Que salió en móvil tarde Y Y obviamente Los MOBAs anteriores a ese Que ha habido para móviles Los tienen más giradores Ojo Milipendo Esto es lo que veníamos buscando Vale Cuidado con los rastros venenosos De los caracoles Me lo voy a hacer No hit Bueno si viene el hechizo Maleficio flipando Aquí no hay reparo Ni nada de eso Y si viene puro flipando A ver Chequete esta Fijamos con el R1 Mantenemos la X Y A la 1 A la 2 A la flipando Flipando Bueno he dado A la que no tengo que dar Pero Ahí está Cuidado con el rastro Nos van dando puntitos Para Gryffindor Aquí debería guardar Pero bueno Me la voy a jugar Flipando Puedes usar los botones L2 y R2 Para rotar la cámara Lo que venía diciendo Al principio Vale De puti madre Open the door Y cruzamos Este no es el profesor Quirrell Puede ser Venga va Seguimos Hola de nuevo Te has dado cuenta De que esos caracoles Venenosos Brillan Si A las cosas que brillan Les afecta El maleficio Rechazo flipando Así es Esto es un bloque maleficio Tu maleficio Rechazo flipando Lo pondrá a un lado Para mover el bloque maleficio Lanza el flipando Pues eso lo vamos a hacer Chequeate esta Hadouken Flipando Vale Estás flipando Oye esto es un juegazo Y lo demás es tontería Toma Vale Esto también se podía quemar Con el flipando Las ratas También se pueden matar Efectivamente El salto es automático Como los Zelda Por lo menos en los clásicos Pero no ha servido De una miércoles Yo pensaba que nos iban a dar Unos puntos extra Pero no Toma 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 Aquí en estos cuadros Seguramente haya Información Que nos estemos saltando A ver Algún retrato conocido Este tiene cara de malo Bueno Bueno a saber Igual simplemente es puro relleno Que eso lo suelen hacer mucho En los diseños de videojuegos El meter A los propios creadores del juego En cuadros O cosas así Sus caretos Para rellenar ¿No? Simplemente Vale ¿Aquí qué? Dirá que tengo que hacer Un flipendo más tocho ¿No? Y ya está A ver Checate esta Sin tener que hablar Con el man Increíble No ha hecho falta Ni el tutorial Le sabemos Al Harry Potter Venga Harry Let's go Nos dejamos algo aquí Muy seguramente A ver Un poquito más Para la derecha La otra derecha Mejor dicho Vale ¿Y esto cómo sería la movida? Simplemente nos dan puntos No hay que llevar el bloque este allí Para trepar Y pillar la rana No creo ¿No? Que igual sí Pero sudando.com ¿No? Habría que empujarlo A ver cómo sería la movida Tendríamos que empujar Esto hasta la mitad Más o menos Y luego de un salto Llegar ahí Pero si es todo Para una triste rana De chocolate Sudando.com Simplemente Oh Mi favorito Pobrecito Está cuajado Así que no puedo Así que no puedo apartar Los libros Con flipendo Usa el botón R1 Para apuntar Con tu varita Los libros No había un curso No Usa el botón X Para lanzar el hechizo Calla No había un curso En el cual Ron Tenía la varita Rota Durante todo El curso Porque no se podía Comprar otra Es que también Manda huevos Que tengas que Depender De un De un palo Y un palo Obviamente Se puede romper Lo primero Que deberían Aprender Los niños Estos Es un hechizo Para que la varita No se rompa Algo que le dé Dureza Durabilidad La palanca Está por aquí Una palanca Para que Hijo mío Ah Para abrir Un camino secreto Tiene que haber Caminos secretos Que me esté saltando Aunque todavía No creo que estén No creo ni que haya Porque esto es el principio Del juego No te pueden complicar La vida Luego ya cuando estés Un poquito De aventurilla Entre comillas Porque es un juego Bastante lineal Pero dentro De su lineal Tiene sus Cositas secretas Ojo Hedwig Eh Vaya piernas Que tiene ¿No? Nos han encerrado La lechuza aquí ¿Para qué? Para que no nos traigan Correo ¿Correo de quién? Si Harry Potter No tiene familia ¿No? Que le envíe cartas A ver ¿Qué dice? Con un maleficio Rechazo Cargado con Flipendo Ah Un superflipendo De esos barrotes Mantén pulsado El botón X Para lanzar ¿Veis como todo Te lo dicen para tontos Y antes nadie Se quejaba De estas cosas Claro Tampoco había Mucha comunidad De internet ¿No? Pero bueno Es el tutorial Ya no está El man ese Aquí sentado El ¿Cómo se llamaba? El Draco Malfoy Estaba aquí sentado El man Ah Ya sé A quien me recordaba Este tío Al Lethal Crisis Pero calvo Ahora decía Una frase sin sentido ¿No? Encantado de conocerte Se me suben al cuerpo No puedo evitarlo Se me suben al cuerpo No puedo aguantarlo Y se va Y se va Y le hacen ahí Le hacen ahí Con su demencia Su locura Que lo goce ahí Creo que lo estoy grabando En 50 FPS Pero bueno Da igual ¿Quién va a notar 60 FPS en esto? Que 50 Que vuelvo Insisto La generación La generación de PlayStation 2 Y GameCube Te daban a elegir Entre 60 FPS O 50 Y se veía Puta madre Te ha traído Una escoba Te enseñaré Donde es la clase De vuelo Sígueme No, no quiero Quiero volver aquí Ah, me la han cerrado Qué cabrón Maldito Ron Whiskey Bueno, algún temblequillo Sí que hay Creo que es cuestión De FPS No, de FPS No, como se llamaba Lo otro Sincronización vertical A ver Este menú Creo que no lo veis Graphics Es que la PlayStation Esta Pues tiene este tipo De menús Que La original No estaban A ver Oye, no quería entrar Ya aquí todavía ¿El botón X? ¿Ha dicho el botón X? No me he enterado Estaba con el menú este Bueno Lo voy a dejar a acelerar así Ah, vale Para arriba es para arriba Es que para estas cosas Lo mejor es tener El control invertido Creo que lo voy a poner No se puede poner Control de escoba invertido Esto ¿Por qué? Porque de toda la vida Desde el Perfer Dark Te acostumbras a A ese tipo de control A ver Y no se ha guardado Y no se ha guardado Vale Ahora sí No Muy bien 5 puntos 5 puntos es una mierda Creo que la otra vez Me costó igual Por los controles El tema de los controles Es una movida Lo he dicho Lo he dicho En el Perfer Dark Te obligan a acostumbrarte A A invertir la cámara En la cosa del apuntado Y hay gente que se acostumbra así Ya para toda la vida ¿Cuál era el otro juego? El GoldenEye De Nintendo 64 ¿Cuántos hay que hacer? 9 8 7 Esto es complicado Supongo que la grajea Esa habría que pillarla ¿Por dónde es? Eh Perro No llego Creo que eres un talento natural Para esto ¿Listo para un reto más duro? No Hay puntos extras Si logras una puntuación perfecta Como antes Cruza volando Todos los aros mágicos Bueno Todos los aros Será tu opinión No vamos a cruzar todo Yo lo voy a intentar Pero No prometo nada A ver La música es la cosa Esa hay que dárselo al game Muchos aros ¿No? Muy pequeños Bueno Por lo menos la grajea La he pillado No sé cuántas habrá que pillar Creo que son 100 Para que te vayan dando Los antes y señas Aquí hemos perdido un montón de tiempo No vamos a poder Hacer el 100% Pero bueno Se intenta Ah, por uno Muy bien, Potter Buena puntuación 5 puntos más Para Gryffindor Que eso es una mierda Has conseguido dominar Las tácticas básicas Para controlar la escoba Ahora vete Ahora vete A tomar por culo Largo de aquí, perro Bueno, hemos pillado la grajea Que se imagino Que es lo importante De aquí Bueno, aquí te han hecho Un resumen muy resumen Esto En verdad no hay contexto Porque esta tía Directamente spawnean Al juego aquí Y ya el Ron Se está metiendo con ella Porque sí Claro, la película Es un resumen del libro Y el juego Es un resumen de la película Muy resumen A ver, ya tenemos libertad Entre comillas Para explorar por ahí O supongo que no Yo voy a pillar esto Y deberíamos ir pegando guardados Por si La Playstation X Esta Edición 2024 Que la sea O lo que sea Que no se sabe O sea, tiene tanta potencia ¡Oh no! Me he olvidado del libro de hechizos Luego te alcanzo, Harry Me la pela Si no quería entrar yo aquí Quería pillar las grajeas Había dos encima de esa estantería Bueno, se viene el Wingardium de piensa A ver qué dice este man Es un chino Vete a la clase de encantamientos Antes de que se acabe el tiempo Atraviesa los relojes flotantes Para poner el cronómetro Vale, gracias crack Aquí se venía el puro plataformeo ¿Verdad? Ahí está Esto sí que era calidad Fijaros que plataformeo fresco En la siguiente Era un poquito de zigzag Esto era una maravilla Vamos Harry Potter Ahí vas pillando grajeas Cada saltito que haces bien Te lo recompensan con grajea Eso está muy bien Pero bueno, es el primero Tú debes ser Harry Potter Bienvenido a la clase de encantamientos Llegas justo a ti Vaya morros Parece un ano Bienvenidos Jóvenes magos Soy el profesor Fritwitch Y hoy Vais a aprender el hechizo Wingardium Leviosa Es Leviosa No Leviosa A ver, chequea Tiene que estar Focus A ver Inténtalo tú Recuerda pulsar el botón Del símbolo Al que apunta Mi varita Bueno, lo intentaré Con el mando de Xbox Pim 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 Pum Flasca Pimba Trusky Flasca Perfecto O sea, alguna duda Ese viene Más complicado Eso ha estado bien Excelente Ah, increíble No hay razón Para rechazar Estas habilidades Se viene Ojo que nos lo vamos a hacer Os va a enseñar El Wingardium Leviosa Ahora escucha con atención Si un objeto Se puede hechizar Llevará encima Una chispa amarilla Ah, si Un objeto encantado Puede levitar Mantén X pulsado Si quieres cambiar La altura De los objetos Vale, tiene sentido Intenta hacer levitar El reloj de arena En su pedestal Para abrir la puerta Y por entonces No existía La ultramano Del Zelda Pulsa triángulo Para soltar el objeto Vale, se viene Chequea Wingardium Leviosa ¿Dónde hay que ponerlo? Aquí Nada, facilísimo Muy bien Cinco puntos Para Gryffindor Espectacular Vamos a intentar buscar La velita Que hemos visto Al principio Donde estaban Los hermanos Fred y George Que es el man De Art Attack Y el otro Y ahí había una Querido Harry Búscame en los terrenos Del castillo Llegarás a los terrenos Del castillo Por la puerta Principal Pásate a tomar Ete y hablamos Tengo algo importante Que decirte Tu amigo Hagrid Había una vela La cual había que colocar Encima de la mesita Imagino que nos darán Puntitos para Gryffindor Así que vamos para allá Repote flipando Ah, no puedo lanzar Flipando ¿Veis como suena A Sprysing? Aquí podemos volver Para pillar más puntos No lo sé No lo vamos a comprobar Vamos a ir de una Porque si nos buscamos Aquí al 100% Del game Nos vamos a tirar Aquí 20 horas Y no quiero que Un vídeo dure 20 horas Aunque estaría guapísimo Sobre todo Para el procesador Ahí Renderizando el vídeo De 20 horas Vale, esto era la movida Y esto lo dejamos aquí ¿No? Eh, 5 puntos Pero igual no es ahí ¿No? Porque si lo puedo mover más El caso es que nos han dado 5 puntillos Bueno, pues se deja ahí Ahí ya hemos entrado No sé si habrá que entrar Por aquí Supondré que sí Oye, lo de la sincronización Vertical Está siendo una cosa ¿No? Porque hay como una línea Horizontal De vez en cuando Vale, podemos bajar ahí Que está el man Que nos va a tirar petardos Pero Opción B Entra por aquí Por lo menos para ver Que hay Que no hemos entrado antes ¿No? ¿No? O todo esto era lo de los tutoriales De los flipando No, esto es nuevo Sí, sí Por aquí no hemos estado Que imagino que vendremos más tarde No sé si ahora había que ir A clase de herbología No lo sé Vamos a investigar todo O sea, no es un castillo No es el Howard Legacy ¿Vale? Así que Nos podemos permitir el explorar Aquí es solo para venir A por grajeas Oh Acabo de recibir un comentario En YouTube Que le pregunta Sobre el mod de texturas Del Zelda Tears of the King Con geste De imitación Hay otro man ahí Que estaba en la otra puerta Ya lo he visto Vamos a ver primero Que hay aquí Porque no sé lo que hay O sea, una sala Solo para pillar tres grajeas Me parece una maravilla Ah Hemos ido a parar A donde antes No Sí No entiendo Hemos dado una vuelta En círculo al castillo La leche, ¿no? Ahora hemos venido aquí Sí Es muy raro No tiene sentido Claro Pero también era otra época No tenía por qué tener sentido Las estructuras A ver qué dice este tío Cuidado con las armaduras Hostia Creo que Pibs está haciendo de las suyas Yo creo que se han equivocado aquí Pero no encontrarme nunca con ninguna Se han equivocado de doblador, ¿eh? Era la voz del profesor Pero bueno Era un parte de la mafia Ojo Ah, minigame Vale Esto es un minigame Ojo Una Vale, hay que contar con la distancia De recorrido Me recuerda al minijuego del Zelda, ¿eh? De la ruta Lo cual me parece espectacular Dos Tres Increíble Ese man está ultra gordísimo, ¿no? Un cromo Bueno, mucho entusiasmo el man No tiene, ¿eh? Pero bueno, se la perdonamos Nos da el cromo No vamos a ver el libro El libro solo lo voy a abrir Cuando nos den un cromo Y va a ser el de El de Newt Scamander Vale, aquí ya no podemos hacer nada más, ¿no? Si vamos por aquí Esto lo he abierto antes, ¿no? Ah, pues no Otro cromo Por la cara Oh, eso sí que habría que verlo Pero bueno, podemos ir en cualquier momento A la sala de De Gryffindor Y mirar ahí el libro Salazar Slytherin Pegamos un guardadillo aquí Aquí en nuestra tarjeta de memoria Guardar partida Guardando en nuestra tarjeta de memoria Increíble Venga, va Me metería una run De Miniscap Por el culo A ver Ya podemos volver Ahora es el torso Es un rectángulo Que crece Y disminuye Bueno, chequeate este Wingardium Leviosa Y te lo pongo ahí Crack En tu cara Y aquí otro De todas formas No voy a Hurgar esto Vamos a mirar Estas puertas Porque al principio Estaban cerradas Y quiero ver Que hay Vamos a mirar Un poquito En el interior Que hay aquí Una grajea En serio Ah, bueno Son varias Entonces sí Te las compro Flipando Ah, no puedo pegar Flipando aquí Esto a donde va Grajea, grajea Ostras Señor Potter Su estatus De celebridad No le da derecho A fisconear Ha desaparecido Un cerebro Deperezoso De mi clase ¿Cómo? No daré la lección Hasta que lo devuelvan Bueno Esas nebulosas Esas bolitas Azules Supongo que será Magia oscura Supongo Creo que no está Muy bien configurado Esto del todo Porque hay un montón De opciones En esta Playstation X De 2024 Y esos temblorcillos Creo que se pueden quitar Tiene que ser Algo de sincronización Vertical O algo así Pero bueno Yo lo veo bien En comparación Con la Play 1 Esto se está viendo Increíblemente bien No tiene más A ver aquí Que había Ah, el este ¿Dónde están los hermanos? ¿Cuántas grajeas había Que darle? Bien No lo sé Bueno, última puerta Que miramos Ostras Aquí hay más Sí, lo veo un poco De aquella manera No sé si será Tema de iluminación Bueno, whatever Se ve que flipas ¿No? En vídeo Bueno, dejádmelo En los comentarios Si hay alguna opción Que se pueda ahorrar Eh, aquí todavía No me has puesto Los puntos de Gryffindor Si hay alguna opción Que se pueda tocar Para que se vea Un poco mejor Me lo comentáis Es que veo Que hay veces Que sale como una línea Horizontal Al girar la cámara Y eso pasa mucho En los juegos Con la sincronización Vertical Que por lo visto Va Es como dos Dos partes De la pantalla Que van cada una A su bola Y si no van sincronizadas Te sale ahí una línea Algo así O esa es la explicación Que creo que es A ver, checátela Pum Alquita, man Oh, va Potter no puede salir Del castillo Vuelve con los muggles, Potter No eres nadie Con magos como yo Esto lo que es Un flipado Ah Hay que poner esto también Se ha quitado El que he puesto antes Increíble Y nos dan cinco puntos más Podría buguearlo Poner nada más que uno Entrar en una puerta Salir todo el gato Y que me den cinco Te voy a dar una lección Potter Vas a ver lo que son Los petardos mágicos Bueno, se vienen los porros No tiras de este castillo Hasta que me haya vengado Los porros mágicos A ver, checátela One, two One, two, three Toma Hay que tirarle tres, ¿no? Fácilísimo Es una rata Fijaros la cara que pone La barrita Cuando Le das Super petardos mágicos Se viene Ese maldito viene Ojo Se está cuajado Habéis visto las muñecas Tiene un pixel A ver, ¿cuáles hay que tirarle? ¿Los grandes? Supongo que sí, ¿no? Ah, no Los grandes son los que no se pueden tirar A ver, cuidado Que son dos Toma Hay que pillar los chiquitajos, ¿no? Vale No es fácil Parece fácil Pero no Hay que esperar justo A que lance el suelo Si no, no le puedes pegar Ojo Bueno, por lo menos Estaban poniendo ranitas Oh, mierda Ahora llama al otro man ¿No? Crepe, idiota Se supone que me tienes que proteger Gold, ven aquí Vamos a enseñarle a este imbécil Quienes son los verdaderos magos Madre mía Se puede incluso venir, ¿no? A darme petarditos chiquititos Ya empiezo a ver posibilidades De que me coma alguno A ver, con cuidado Mierda Madre mía Me lo estampo Me lo estampo Pero bueno Lo que quiero es pillarlo Easy peasy Chúpate de esa Draco Malpho La próxima vez No tendrás tanta suerte La verdad Como pelea Un poquito cutre Pero bueno Lo vas a esperar Esto está A 23 años De Howard Legacy Más o menos Quería pillar esa rana Siempre me hacen la misma En este game Quiero pillar algo Mientras tanto Los relojes de arena Se vayan Y no me dejan No lentamente Bueno, esto será El primer trimestre ¿No? Ravenclaw Pum Pringados Hufflepuff Yo creo que está pensado El game Para que gane Gryffindor Siempre Bueno Slytherin Nos está ganando Diría yo O casi Gryffindor Gryffindor En cabeza Con más puntos Pero no con muchos Más puntos ¿Veis? Ahí sale A ver Sale como una línea Que es un poco molesta Al menos para mí A ver Más puntos Hola Harry Soy yo Hagrid Me alegro de verte Estos son los terrenos Del castillo de Hogwarts Y yo soy el guardabosques Tendrás que ir a tu clase De herbología La profesora Sprout Te espera en el invernadero Luego pásate por mi cabaña A tomar el té Ah, esto Y con algo que pedirte Mi cabaña está en los jardines Vale, en teoría Ya ha activado la sincronización vertical Que no estaba puesta Error mío Ya no debería salir esa línea Molesta de vez en cuando A ver, vamos a ¿Veis? Ahora se ve increíble Menos mal Bueno, más vale tarde Que nunca Aunque Si habéis llegado Al minuto 40 De grabación Me lo comentáis Decís triple flipendo En los comentarios Para que me entere yo Aquí no Ah, hay grajeas secretas Maldita sea Hay que pillarlas todas ¿Cómo estás? Pues yo flipendo Vale, y nos dan 15 puntos Por hacer Esto bien Aunque espérate Hay que empujar esto Igual no llego No llego No me lo puedo creer No fastidies No A ver si lo intento otra vez No me quitan los puntos ¿No? ¿No? Es que si me ciño a hacer esto Se tarda nada Pero claro La idea es tirar la grajea También No veo que me suban dos puntos Ahora ya está Sí, pero no me dan puntos Buenos días, alumnos Soy la profesora Sprout Bien Vamos a aprender A lanzar un hechizo incendio Se viene Esto es lo mismo Mira cómo se mueve mi varita Por la pantalla Y pulsa el botón De símbolo Al que apunta Chequea Completa cada secuencia Tres veces Para aprender El hechizo incendio Facilísimo Eso es Ahora empecemos La lección ¿Preparado? No realmente Bim Pau 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 Sigue intentándolo Eso ha estado bien Es excelente Perfecto ¡Increíble! Ahora intenta este Chequea Eso ha estado bien No me marees Eso ha estado bien ¡Excelente! ¡Perfecto! Bueno, perfecto Será tu opinión ¡Muy bien! ¿Dominas el hechizo incendio? Ahora sígueme para aprender A usar el hechizo incendio Ah, que no lo hemos aprendido Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Aprendiendo teoría Fijaros las piernas cuadradas Me parece increíble Vamos a probar el hechizo incendio Vamos a probar el hechizo incendio Apunta con la varita El bulbo botador de la puerta Le vamos a prender fuego Ahora se ve mejor, ¿eh? Con la sincronización vertical Cuando gira la cámara Salía una línea así horizontal Que era un poco molesta Pero bueno, ya está increíblemente configurado A ver ¿Así? Incendio Incendio ¿Esto cómo era? ¡Hau! 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 Me he quedado como antes Y se va por el agujero ese Increíble Vale, había que ir a hablar con Hagrid Pero No sé si investigar un poquillo más ¿Qué hay por esta puerta? ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? No Este año hasta dejan entrenar a los de primer año Deberías inventarlo Mentira He oído que eres bastante bueno con la escoba Mentira cochina Eso según la película No sé si según el libro también Pero se daba una situación en la primera clase de vuelo En la que El Draco Malfoy pillaba la recordadora del Lombottom Y la quería esconder en un sitio alto Porque claro El Lombottom no sabe volar con la escoba Y entonces Harry Potter La pilla al vuelo Y eso lo ve la profesora McGonagall Y dice Este man podría ser el nuevo buscador Y de hecho le meten Le enchufan Vaya Entra por enchufe Y además que su padre por lo visto También era buscador de las snitch Bienvenido Potter Coge la escoba y empezaremos el entrenamiento De hecho hay dos salas de entrenamiento Bienvenidos al entrenamiento de Quidditch Uno de los juegos más emocionantes De la historia de la magia Y una polla Como concepto es aburrido La snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra Por eso se cometen muchas faltas Contra los buscadores En tu primera lección De entrenamiento como buscador Vamos a practicar A capturar la snitch Intenta cruzar volando Los 10 aros Generados por la snitch dorada Se intentará Listo Tres Dos Uno Uno Ahí va la snitch dorada Vamos a por la snitch dorada Bueno aquí por lo menos va siguiendo algo Y puede incluso tener sentido el recorrido Excelente Por esa actuación te has ganado Unas alas de oro Y 25 puntos para Gryffindor Easy Ya está Bien Hora de tu segunda lección De entrenamiento como buscador Parece que se te da bien Perseguir la snitch Vamos a ver si eres igual de bueno Para atraparla Ahora cruza volando Los 20 aros 20 aros Y luego pulsa el botón X Cuando la snitch vaya a tu mano Muy bien Esto de pequeño no No lo sabía yo pillar Dos Uno Ahí va la snitch dorada El concepto de la barrita Y la manita Ahí escrito en Bueno ahora lo veréis Aparece la barrita azul Y la snitch se va moviendo De izquierda a derecha Y la izquierda hasta la manita Y tenía solo que pulsar El botón X Cuando se acerque a la manita Pero yo ese concepto No lo pillaba Y me costó Cojo un aro rojo Naranja Se puede incluso venir Y si Vale este concepto Ahora lo vais a ver Solo hay que pulsar la X Cuando esté en la mano Fácil Excelente Por esa actuación Te has ganado Unas alas de oro Pero eso me costaba Pillarlo Para Gryffindor No lo entendía Otro trofeo Eso es bastante injusto Y eso es bastante injusto Normalmente el resultado Es que el equipo De ese buscador Gana el partido Ahora vamos a ver Cómo te las arreglas Persiguiendo Y atrapando Una snitch Mientras compites Contra otro buscador O sea están ahí Imaginaros un partido De fútbol Que van 3-2 Van 3-2 Y de repente Un gilipollas Coge una bolita Por ahí Y de repente Es como que aumenta 150 goles Pues no No es justo Para eso Que persigan la bolita Los dos man estos Y ya está Y el que la pille Gana Pero no hagáis Un paripé Entre medias Bueno en teoría Estoy corriendo Que flipas ¿No? Madre mía Playstation 1 Os recuerdo Ese Es el Whatsapp El cual estoy Ignorando Tremenda velocidad No la que pillo Me estoy mareando Vale si viene El otro Que no aparezca Es como que lo he perdido De vista Pum Easy Excelente Por esa actuación Te has ganado Unas alas de oro Y 25 puntos Para Gryffindor 25 puntazos Madre mía Me estoy hinchando A puntos Solo con esto Vete ya Vete ya Toma por culo Las puertas del entrenamiento De Quidditch Siempre están abiertas Para ti Esta profesora Ya me está cayendo mal Aunque tenía la peculiaridad De que los ojos Los tenía como de gato ¿No? Algo así O de dragón Vale Easy peasy Nos hemos hinchado A puntos Tenemos 3 cromos Seguramente A esta altura De game Debería tener 50 cromos Espero que lo estéis gozando Conmigo A ver Vamos a guardar Hemos pillado Muchos puntos Buen motivo Para guardar En esta Nuestra Playstation 1 Edición 2024 Venga va Let's go Harry Potter Y la cámara Secreta De los porros Saber que nos dice Eh estos man Estos man Les puedo dar Tienes el santo y seña Del cuadro Harry Tráenos grajeas azules De todos los sabores Azules Pero ten cuidado Hay algunas criaturas salvajes Corriendo sueltas por ahí Si Vamos a ir para atrás Porque no se si Fred y George Estaban también más para atrás Y les podría haber dado A no ser que esté cerrado Les podría haber dado Las grajeas amarillas ¿No? ¿Cuántas tengo? Supongo que bastantes ¿No? ¿Cuántas piden? No lo sé Cien ¿No? Una barbaridad A ver ¿Dónde estaban estos tíos? Por aquí Hemos empezado el game Claro Hay que ir hasta Donde estaba el cuadro Que era aquí ¿No? No estaba tan lejos No estaban aquí Caput draconis Estaban aquí Pero Pero XD ¿No? Vamos a ver Si están aquí dentro Si no están aquí dentro No sé dónde están De todas formas Ya que estamos aquí Vamos a leer el libro Este De los magos Salazar Slytherin Medieval Fechas desconocidas Cofundador de Hogwarts Una de las cuatro casas De Hogwarts Lleva su nombre Y ya está Esa es la información Que nos dan De Slytherin Que una de las cuatro casas Lleva su nombre Ok Nos vale 50.000 kilómetros De verga Hemos venido para nada Literalmente Yo pensaba que iban a estar Fred y George Aquí también Pero no A ver Ahora me estoy perdiendo Un poco Era por aquí ¿No? Ahora sí que se ve Que flipas Con lo de la sincronización Vertical Ahora sí ¿Veis? Pequeños detallitos Que marcan la diferencia Harry Potter Cargando Y la piedra Filosofa A ver Flipangle ¿Qué no ha dicho Flipangle? Bueno Ya podemos continuar Por aquí A este man Se le ha caído El gato Me acuerdo No puedo alcanzarlo Está muy oscuro Ahí abajo Me ayudas Si encuentras El fondo Del pozo Podrás encontrarlo Si de hecho Es el siguiente nivel Al que vamos aquí Esto es para curarse ¿No? Una poción De estas Pero como no nos hace falta En principio Pues sudando Punto com Vamos al pozo No primero Tenemos que ir A ver a Hagrid ¿No? Luego de Hagrid Era el pozo O algo así Tenía un magiobillo Pero Fred y George Lo usaron Para practicar El lanzamiento De Bladger Bladger Vale Esta cosa Se tenía que comer Estas cosas Alman Vente por aquí Y va soltando Grajeas Y vamos a pillar Todas Como buen Avariciosos Que somos Ahí come Come Luego tenían Una utilidad Si se volvían Gordos Bueno Esto me lo como Va cagando Grajeas Es una cosa Maravillosa ¿Cómo no va a ser Gotty Esta mierda? Era medio Ciego ¿No? Te podía seguir Pero muy de cerca Como te alejes Un poco Ya no te sigue ¡Eh! Me acuerdo También De que había Paredes ocultas Aquí hay una Aunque parezca Que no Voy a pillar Esto Y ahora Entramos ahí Solo por ver Que hay Que creo que hay Minijuegos Y cosas A ver Es lo bueno De lo gráfico De la Play 1 Que cualquier cosa Que se salga Un poco De las texturas Normales Te das Te das cuenta Te das cuenta Fácil Pero cuidado Con los Bulbos Votadores Si te dan Un golpe Perderás Parte De las Grajeas Si me acuerdo De esto Hay que pillar La grajea Van cayendo Bulbos De estos Y si te dan Una hostia Pierdes Las grajeas Lo cual Es un poquito Una locura A Mr. Mr. Jarre Minigame 5 4 3 1 Bueno Igual son 4 ¿Donde está La última? Aquí Easy peasy Ando Easy Muy bien Harry Has recogido Todas las Grajeas Bertibot Te has ganado Un cromo De brujas Y magos Famosos Por tu esfuerzo Gracias Gracias Una cosa Espectacular Ya lo sé Todo para un cromo No me jodas A ver Los coleccionables En este juego Delwin Simpling No es que fueran La gran cosa Había 50 cromos ¿No? Y nada más ¿Cuánto llevamos? Un 20% Del game Más o menos A ver Cosa Vente para acá Esto no te hacía daño Aquí ¿No? Cómete esto Hazme el favor Eh Ven Come, come Eh, ¿por qué se pira? Voy dando así pasitos A posta Chiquititos Para que llegue aquí Y coge y se da la vuelta Grajeas, grajeas Dame más Give me grajeas Increíble, espectacular Maravilloso Venga, va Let's go Ya podemos sudar De aquí De esta zona Casa de Hagrid Ah, aquí estás Espero que te haya ido bien En la clase de herbología Harry ¿Puedes ir a buscarme Semillas de fuego De una planta Que hay en el bosque? La planta crece Justo pasada La puerta De la gárgola Pasan cosas Extrañas Últimamente Ten cuidado La voz de Hagrid No es la misma Que en la película ¿No? O sea, se nota Que está forzando El personaje de Hagrid No sé Vale, por aquí Esto es para volver Que lo sepáis En verdad ¿Por dónde es? Si hemos venido por allí Pues es por acá Vamos a dejar La rana de chocolate Para luego Eh, ¿y esto? Increíble Y este man Que venía corriendo Por aquí Apártate, Harry Hay un enorme monstruo Allá abajo Me la pela No quiero ir por ahí Al menos por ahora Esto es secundario Cuando tengamos El son diseño Podríamos entrar aquí No sé para qué Habrá un cromo Y alguna tontería más ¿No? Vamos a entrar aquí A ver qué hay Esto es totalmente secundario Está el camino principal Y un poquito De ramificación Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Sí Para otro cromo Supongo A ver por aquí Tiki-tiki Tiki-tiki Ojo, cuidado Ojo, cuidado Esta es de mayor dificultad Supongo Ojo Madre mía Lo que esquiva Este Harry Potter Espectacular Otro cromo Vale Venga Farmeamos Cromito de quien Newt Scamander Puede ser Alguien dice Newt Scamander Este es el que me gusta A mí El de animales fantásticos A ver qué dice De Newt Ya está viejo Newt Scamander 1897 Actualidad Célebre autor De animales fantásticos Y dónde encontrarlos Tiene el bichito ese Que era una plantita Pues sí que vive O sea, está viejo aquí Sí que vive mucho La plantita esa Claro, en la época De Harry Potter Están todos viejos Está el Dumbledore Viejo Newt Scamander Viejo Igual incluso ha palmado Vale Facilísimo Ahora sí Podemos ir por aquí Pero no sé Efectivamente Tenemos ahí Otro secretillo Qué suena por aquí Son las Las mariposas estas Bueno, vamos pillando cosas ¿Y esto dónde nos lleva? Esto en teoría es secundario, ¿no? Ah, el mismo sitio Espectacular Oh, se venía el combate De Dark Souls Vale, ahí está A pata cadabra La magia verde Es malo ¿No? En este Mundo de Harry Potter Los maleficios Los maleficios verdes Combate Dark Souls Toma O sea, no es como una celda En la celda La magia zona En teoría es la buena Verde Y aquí lo verde Lo malo Es verdad Harry Potter En las películas El Expelier Muy sin la magia La tenía roja Y el Voldemort verde En celda es al revés Verde Link Y rojo Ganondorf Espectacular Yo siempre comparando cosas Unas grajeas La terrible cantidad de 3 Y me cierran la puerta Para que no pueda volver ¿Veis como es un juego para niños? Para que no se puedan perder Es lineal Literalmente No te puedes perder Imposible Un guardadero No voy a guardar Hasta que no vea 5 o 6 Bueno, debería Debería porque Va a haber una zona de fuego Que si te caes Tienes que cargar La partida Y no No queremos esos problemas 25% 45 minutos A ver Vamos a mirar Cuanto llevamos Aunque el porcentaje No creo que sea de historia Sino más bien De lo secundario Si has hecho mucho secundario Cuenta más El porcentaje Pero el juego Durará unas 8 horas O algo así Quiero suponer Llevamos una Lo cual Only Tamal Mi idea es Grabar un par de orillas Y luego ya pegar Todas las partes Porque Si no voy a estar cuajado Si voy a estar 5 horas Como me tiro En los directos de Zelda Para que luego No los veáis Que esa es otra De todas formas Sigo esperando A ver si Las horas De reproducción Suben Del Zelda Skyward Sword Y si no Pues mañana Haré En directo Skyward Sword Vale ¿Qué hay que hacer Con estos? Hay que hacer Que te siga Y ya está Ponerlo ahí Vale Ven Enchiendo Y allí Como llego Vale Este es el camino Principal Pero No se puede ir allí Oye Oye ¿Por qué no saltas? Harry Potter Vamos a suponer Que lo estoy haciendo bien Vale Aquí hay dos posibilidades Una Va a ser esta de aquí Ven a comer de esto O igual eso Ahora tiene el culo más gordo Y cabe ahí Vale Y este de aquí Hay que ponerle Aquí Vale 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 Gareth Ahora ven aquí Piltrafilla Increíble Vale Y ahora Las burbujillas Estas Nos llevan aquí Y esto es secundario Aquí ¿Qué hay? Una palanca Si hay una palanca No puede ser secundario Usar palanca Vale No era secundario En ningún momento Hacía falta Las dos ¿Y esto qué es? Grajeas De todos los sabores Bueno De todos De todos Igual no O sea Quiero pensar Que las grajeas Amarillas Ya deberíamos Haberlas entregado A Freddy George Pero No ha sucedido No hemos visto A Freddy George Donde estaban Entonces ¿Para qué nos preguntan? O sea ¿Para qué nos dicen Lo de las grajeas Y luego se van a pirar Del sitio Cuando se las quieras Entregar Vale Hay que usar El hechizo Incendio Y eso ¿Y eso qué era? Los huevos De dragón Para Norberto Norberto Era el nombre De dragón ¿No? De Hagrid No lo sé Como no lo sé Lo vamos a ¡Ah! Que esto se cae Son las platas Son las Trolleadoras Increíble Espectacular Vaya Dominio De estabilidad Nada Aquí pillamos Todas las grajeas No hay discriminación Aquí te ponen Un poquito De poción Por si te Has caído Varias veces Y hay que ser Manco Para caerse Pero bueno Aquí viene Incendio Incendio Oye Oye Basta Te dan un tiempo Y si no lo haces bien Le estoy dando bien Perro Ah Todas las horas Del Guitarjero No han servido Joder Han solo Tres botones Algo raro Hay ahí Que no No se puede hacer Perfecto Igual es por Tanta configuración De De extras Ha recuperado La semilla De fuego Y hay que volver A pata Donde Hagrid No me lo puedo creer Es increíble Los saltos Que pega Para ser un niño De 11 años Pero bueno Debería haber Un camino rápido Para volver Donde Hagrid Una cuerda Una cuerda Un hueso De regreso Lo que tienen Los juegos De verdad Pero bueno Volvemos a pata Y ya está No pasa nada Harry Potter Vuelve Vuelve a pata Con Hagrid De hecho Os acordáis Que he dicho Aquí hay un camino No se cuando Ah Creo que eso Te lo abre Hagrid Cuando ya entregas Esto Tendría su sentido Pone como demasiado Esfuerzo A la hora De saltar No hemos necesitado Ni una poción Puerta de la cárcola Claro Esto va a estar cerrado No No podemos volver Para atrás Ahora está abierto Alguien dice El Hagrid Por aquí no es ¿Hemos estado? Sí Hemos hecho El minigame Y ya está Tenemos ahí El tarro De las semillas Increíble Ahora te voy a enseñar para qué las necesito Pero es nuestro secreto, ¿vale? Así es Bueno, Hagrid tenía la casa llena de mierda, ¿no? Bienvenido a mi casa, Harry Efectivamente Es pequeña, pero es más amplia que tu alacena bajo las escaleras, ¿eh? Me lo dio un hombre en el cabeza de puerto Es un huevo de dragón Necesito semillas de fuego para darle el último calor y que salga del cascarón Venga, ponlas al fuego, Harry Oye, no es más pequeño Hagrid en este game Lo has conseguido, Harry Está saliendo Es como mucho más gordo y más achatado Más chaparrito, dirían en México Sal, mi chiquitín Norberto, ¿no? Se llamaba el dragón ¿A qué es, encantador? Lo llamaré Norberto Es un Ridgeback noruego, ¿sabes? Harry, eres un amigo de verdad Quiero que tengas este libro Quidditch a través de los tiempos ¿Y eso de para qué me sirve? Creo que será mejor que le dé pronto su primera comida a Norberto En la película no le dan nada Nos vemos, Harry Gracias otra vez Claro, igual se lo dan en el libro No, no creo Lo que le daban en la película era la Nimbus 2000, ¿no? Que se la compra alguien ¿Dumbledore puede ser? No sé, no me acuerdo Que siempre que me pongo una película de Harry Potter Dura tanto que me duermo O sea, sí, estamos en la generación TikTok Necesitamos impulsos Todo el rato en el cerebro Si no, te aburres Necesitas hacer otra cosa Te abres el móvil Te pones a jugar O te pones a ver TikToks Vale, está ese man ahí Que nos quiere acosar Así que vamos a hacer esto primero No sé qué habrá aquí Un poquito de grajeas Tenemos unas cuantas, ¿eh? Y aquí unas cuantas más Sí, son las mariposas lo que suena Y ahora va a pasar lo mismo Que nos ha pasado Con las otras grajeas amarillas Y es que no vamos a ver a Fred y a George Y nos vamos a meter las grajeas Estas por el culo ¿Qué has encontrado, Ron Whisky? Me la pela Yo voy a pillar estas cosas Voy a entrar aquí Porque YOLO Sin más Será otro minijuego De pillar grajeas Ya sería como demasiados Otra vez lo mismo Venga, let's go ¿Cuántas hay? Veinte Eh, perros Los de Puts Basta Dejad de chocaros con Harry Potter Doce Eh, basta Ah, perro Vamos a pillar todas estas Basta Que daba solo una Otro cromo Muy bien, Harry Has recogido todas las grajeas Vertibot Te has Turururururungen Tarararán Casi ¿El quién es? Morgana Lefei Medieval Me la pela ¿Cuántos cromos tenemos? Cinco ya Seis Y 62 grajeas Que no estamos entregando a nadie Nadie nos las pide Oh, un poquito de Quidditch Hay una entrada al campo de Quidditch Pero los de primer año no podemos jugar ¿Cómo que no? Aunque a veces hacen excepciones Pero solo si eres muy, muy bueno Aquí viene Neville Parece muy triste Vamos a ver qué quiere Malfoy ha robado mi recordadora Se escapó con ella en los terrenos del colegio Necesito la recordadora para encontrar mi sapo Por favor, ayúdame Ven, te enseñaré dónde ha ido Y luego en la película era para encontrar algo Que no sabe lo que es Porque claro, la recordadora solo se pone roja Si has olvidado algo, pero no te dice el qué Así que Longbottom te ha ido lloriqueando ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio Para que Longbottom la coja ¿Qué tal en la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? Pues venga, Potter Obvio que te puedo coger perro Vale, para darle putazos es al cuadrado Pues voy a famear el cuadrado todo el rato Ah, va tirando bludges el perro Encima te avisa alguien cuando le puedes pegar Toma Oh He aprovechado el bug Que flipas Hemos atravesado ahí los Los muros Oye, voy más lento por algún motivo Toma 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 Esta zona de tronco no recuerda a Mayuras Mask Cuando vas buceando con el Zora Y tienes que hacer la Las persecuciones A los topos Te has cargado mi escoba, Potter Toma Quédate esa cosa absurda No la quiero Vale, nos da la recordadora Dora la recordadora Es enorme en comparación con La película Toma Tu recordadora Crack Ha recuperado mi recordadora Gracias Harry Ahora podría encontrar mi sapo O sea, solo la quiere para Buscar al sapo Dejé a Trevor cerca de la clase de herbología Allí hay plantas como sapos Señor Potter Eso en la película no pasa Se me han inventado Director adjunta de Hogwarts Y jefa de la casa Gryffindor Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy Tengo que admitir que tienes un talento increíble Sobre la escoba Normalmente los alumnos de primer año No pueden jugar al Quidditch En tu caso Haremos una excepción Rápido Al campo de Quidditch Tu primer partido contra Hufflepuff Está a punto de empezar Ya le ponen a hacer un partido Así de primeras Estoy en plan Pues no sé ni de qué va el juego Así es Increíble, espectacular Qué snitch Si no he pillado ninguna snitch Todavía Bueno, se viene, ¿no? Ya el primer partido Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista Lil Jordan El campo de Quidditch Tiene tres porterías a cada extremo Tres cazadores lanzan la Waffle E intentan pasarla por los aros para marcar Cuidado con las bludgers Son pelotas encantadas Que pueden tirarte de la escoba Hay dos golpeadores en cada equipo Que intentan mantenerlas alejadas El nuevo buscador del equipo de Gryffindor Es Harry Potter Su misión consiste en encontrar Y atrapar la snitch dorada Recuerda que cuando aparezca la snitch Suelta aros de velocidad Que ayudarán al buscador A volar más rápido Así es O sea, como veis Como concepto es estúpido Porque igual meter la pelota Por un aro A lo mucho Te da tres puntos Dos y uno Vamos a suponer Pero si pillas 150 de la snitch Pues ya has ganado Automáticamente Un destello dorado A no ser A no ser A no ser que Los compañeros sean Jesucristo Y se marquen Más de 150 puntos Cosa que no va a pasar Esto cada vez Vas pillando Más velocidad Así vas lentito Cuando se ponga En rojo Vamos a pillar Un poquito más De velocidad El cual vamos a ignorar Porque lo que nos interesa Son los aros Y ya está Como que casi fallo Perro Que estás comentando No le puedo pegar Un placaje Al man este Pues si La verdad Estoy fileando Pero bueno Videojuego para niños Te lo puedes permitir Easy A la primera Menos mal Que no hay dificultad Añadida Aquí Dios Esa es chicolatosa Tiene la cabeza Cuadrada A todos Que increíble Bueno Como primer partido De Quidditch Ni tan mal Vaya ¿No es el famoso Señor Potter? ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape Y lo sé Todo de ti Chico ¿Qué llevas En esa mano Sucia? ¿Un libro De la biblioteca? Los libros De la biblioteca Por definición No se sacan De ahí Te lo voy A confiscar Gracias Ahora le echará La culpa De que es tan bueno En el cuidditch Por el libro Ese de mierda En cuanto alguien Recupere el cerebro De perezoso Empezaremos La primera lección De pociones Cerebro de perezoso Aquí se están inventando Cosas que no Pasan a la película ¿Y esto qué es? Es un trozo De un mapa Espera Es la letra De Freddy George El mapa indica Que hay una zona Olvidada por aquí Me pregunto Si estará detrás De esa puerta oxidada Va a ser la de Alohomora El mapa dice Que hay una palabra Mágica Para abrir la puerta Bueno Ahí va Alohomora Mira He abierto La puerta oxidada Venga A ver Donde lleva Nos lleva al pozo Donde estaba el gatito El cual había perdido El otro man Y hay que buscar al gato A ver Seguro que ahí Es donde mis hermanos Han escondido El cerebro de perezoso Que anda buscando Snape Vamos a dividirnos Para echar un vistazo Vale Pues vamos a dividirnos Debería guardar Seguramente Vamos a esperar Al siguiente punto Vamos a mirar también Si hay algo secundario Por aquí Que tiene toda la pinta Y esto es Tentácula venenosa Cuidado De Hagrid Ajá Esto Cuidado Vale Cuidado Si Eso que hay que hacer El incendio O va a ser lo típico De que nos falta un estizo Bueno Si puede venir A ver No le sea el timing He hecho que he echado Muchas horas A los gritos Pero No Se regenera rápido Pero Estoy esperando A ver ahora A la primera Son granjeguitas Y puntitos Para Gryffindor Tenemos 100 Poca broma Con la tontería Del Quidditch Vale Y esa puerta ¿De dónde es? Imagino que esto Era obligatorio Venir por aquí Porque si no No podíamos avanzar Quiero pensar Es por aquí Vale Vale Entonces el camino Principal Si que es por aquí Esto estaba cerrado Es la puerta Que hemos abierto Con la palanca Y esto Aunque solo sea Para pillar esto Nos merece la pena Voy a ponerlo Más lejos posible Se pilla las grajeas Ese las pilla Si Si hay que alejarle De De las mierdas Estas 70 de 70 Y las otras son 46 de 50 Vale Vale Y porque no las puedo entregar Serious question Y aquí está el cerebro Cerebro Vale Pues ya podríamos empezar Los encantamientos De pociones Sin embargo No hemos visto Ofrecer a George Para entregarle Las grajeas Tenemos ya 70 Vamos a pillar Un poquito De poción Ahora pillaré eso Pero primero Me interesa la poción Pinche Harry Potter Se encuentra Un chupito de vino En medio de la calle Y dice Buena idea Me lo voy a beber Las mazmorras Bueno Yo creo que voy a guardar aquí Bien Has encontrado El cerebro de perezoso Volvamos a Hogwarts No En verdad no En verdad quería guardar Pero bueno Ron Me estás haciendo la misma Todo el rato Pinche perro Continúa la competición Por la copa de la casa Pinche Ron Hufflepuff A ver cuántos puntos Slicering 112 Slicering Ojo aquí Gryffindor Y yo solo 100 Nos están ganando Gryffindor en cabeza Con más puntos Y una po ¿De dónde ha sacado Tantos puntos Slicering? Que hecha chispas O sea Nos han remontado Que flipas Puede ganar Slicering No Porque al final Creo que si te cargas Al final boss Dicen 300 puntos Para Gryffindor Madre Ron No quiero ir por ahí Quiero guardar Torre de Gryffindor Pero Los hermanos Fred y George No están ni por aquí Vamos a intentar Buscarles Que tenemos 70 Grajeas Y algo Nos tienen que dar Algo nos darán Digo yo Estaban aquí Entrabas por aquí Y a mano Izquierda Estaban Ahí están Muy bien Has conseguido Suficientes Grajeas azules De todos los sabores Pastel de arándanos Mi favorito Gracias Harry El santo y seña Del cuadro De los terrenos Es Gata Chivata Ten cuidado Con Snape Harry Aparece cuando menos Te lo esperas Que miedo Gata Chivata Como me den No sé dónde estaba El cuadro Por cierto Supongo que es Avanzando por aquí Era donde Hagrid Gata Chivata Vale Ahí no es Era el minijuego Casa de Hagrid Era por aquí A la izquierda Puede ser Sí Gata Chivata Muy bien Joven Gryffindor Es el santo y seña Correcto Ahora tendré Que abrirme Para ti Eso dicen todas Es para un cromo No fastidies Bueno ya que es un cromo Especial Vamos a ver Lo que nos dice Albus Dumbledore Ah Dumbledore Bueno Buen cromo La verdad Podría ser peor Albus Dumbledore Actual director de Hogwarts Considerado por muchos El mago más grande De la era moderna El profesor Dumbledore Es famoso sobre todo Por derrotar Al oscuro mago Grindelwald En 1945 Grindelwald Por el descubrimiento De los doce usos De la sangre del dragón Y por su trabajo En alquimia Junto con su compañero Nicolás Flamel Al profesor Dumbledore Le gusta la música De cámara Y los bolos Y también es gay Falto decir Pero claro No te lo van a decir Hasta que no te veas La película De animales Fantásticos Concretamente La segunda ¿No? Vale Pues ya hemos hecho esto Vamos a intentar Volver para atrás Si me acuerdo Todo el camino Y aquí podemos entrar No No hay tanto realismo Vale Ahora por acá Ahí se escucha El gatillo ¿Y a dónde ha ido Ron? Ha ido por la puerta Esta de la izquierda ¿No? Esa de ahí A ver Ron Whisky Por aquí ¿No? Mazmorra Vamos a darle a Snape El ingrediente Que falta de la poción Nos meteremos en un lío Si nos pilla aquí Pensará que somos Los que lo hemos robado Claro Es que sois gilipollas Tanto tú Como el Harry El porreta ¿Para qué cojones Pilláis el cerebro? Si ha dicho Que lo han robado Si lo han robado Va a suponer Aquí eres tú El que lo ha robado Si se lo vas a devolver Ah Potter Ha encontrado El cerebro Deperezoso ¿Ha estado con él? ¿O ha podido Tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba Potter? Dentro de tu cabeza Tráelo a clase Se puede venir Vaya antebrazos Que tiene El Severus Snape Y vaya manos Eso sí Camina rectísimo Me da hasta envidia Mazmorra No es clase de pociones Si tiene toda la pinta De una mazmorra Pues yo creo que voy a guardar aquí Comprobando La tarjeta De memoria 34% A ver cuánto sube No creo que llevemos Medio juego Porque nos falta La vida y media A ver Por comprobar Que no falte 44% En una hora 23% Ni tan mal Vale Let's continue Vamos a entregar Esto al señor Snape Por aquí no se puede subir De alguna manera Ahí hay grajeas Tiene que haber alguna manera De pillarlas Pero seguramente Sea más adelante Hará falta algún hechizo Que no tenemos Si que lo descontinúan A ver qué nos enseña El señor Snape Qué hechizo nos enseñaba Alguien se acuerda Oh Están aquí los hermanitos Chupagrajeas De todas formas Los cuadros No nos están dando Aquí el premio del año Nos han dado Un cromito Y supongo Que habrá Cromos ocultos Si llevamos Todas las grajeas Vamos a investigar A ver qué hay por aquí Supongo que esa cueva Sería el camino principal Esto está cerradillo Y vamos a ver Qué hay por aquí Por fin Harry Se me ha ocurrido Dónde puede estar El objeto robado De Gringotts Pero primero Tenemos que ir A clase de pociones ¿Qué robaron en Gringotts? En Gringotts Creo que roban La piedra filosofal Vale Por ahí será El camino principal Vamos a mirar Qué hay aquí A nivel curiosidad Tampoco Nos vamos aquí a flipar Kirrell ha puesto Estas plataformas Para poner a prueba A sus alumnos Pero no consigo Subir por ellas Creo que tengo Que ir a clase De defensa Contra las artes oscuras Antes de caminar Por ellas Vale Supongamos Que por aquí No hay que venir Porque nos falta El hechizo Creo que se me ha Desconfigurado El control Porque estoy dando Los gatillos Y está Moviéndose la cámara En la dirección opuesta Pero bueno Si algo pasa Luego seguimos Configurando cosas Esto lo estoy grabando Posteriormente A la parte anterior Que no sabéis cuál es Presta atención Potter Para mezclar Una poción Herbovitalizante Activa primero El caldero Bueno Ahora veré Luego Tienes que pulsar Rápidamente Los tres botones Con símbolos indicados Hasta que se llene El caldero Ahora veré Si están los botones Bien o no Si consigues llenar El caldero Lo cual Dudo Podrás activarlo Para recoger La poción Tu turno Potter A ver Chequea Estas skill Pero Es busy O sea El juego Pensaba Que me iba a confundir Mucho más Por eso la barra De tiempo Tan larga Solo un necio Esperaría Algo mejor Es Nunca he visto Un trabajo Tan patético ¿Cómo? Vete a buscar El tarro De luciérnagas De la sala Contigua Pero si lo echo De puta madre Te quejarás Cabrón Eh Aquí está El carachoflas Tiene cara Como de De vampiro Oh no Oh no Ha roto El suelo No se supone Que la cara De Voldemort Es blanca Bueno Le han querido Dar misterio En el game Este Ahora vamos A las Catacumbias Cantacumbias Vale De esto me acuerdo Me acuerdo Haberlo grabado La otra vez Hay que coger Las bolas estas Y hacer que estornuden Y cuando estornudan Pegan un saltito Y hay que hacer que se caigan En la En la verja Esa Ahí Algo así Pero Primero hay que fijarles No son super trolls Son como chiquititos No Casualmente Se quedan parados Hay un par de segundos Encima de De la rejilla Para que tengas tiempo De lanzarlo A ver Se va a pasar Se va a posar ahí O no Ahí está El RNG Pum Es de Nada Facilísimo 10 puntos Para Gryffindor Que por cierto Slytherin Nos estaba dando Una paliza Nos estaba sacando Como 12 puntos Harry soy yo Raymond ¿Ves mi gatito? Le he oído Maullar abajo Vale Esto lo que vimos Estaba el man ahí Buscando a su gato Pero Su gato Está per dirijillo Vamos a ver Vamos a ver Si está por aquí ¿Y esto qué es? Una caja Vale Está dentro de una caja El gato Puede ser Estaba escondido Ahí está el Michi Ah, no es una rata Uh, casi me la como Eh, muérete Perra Pero bueno Me ha dado Tres golpes La maldita rata Otra rata Madre mía Esta rata Ya no son ratas Cualquiera Son final poses Grajeas De todos los sabores Concretamente De cera De los oídos Vale Ahí está el Michi Y una ranita Para curarme Eso está bien No me curan mucho Las ranas Vale ¿Dónde está el man Para entregarle el gato? El gato nos sigue siempre Da igual la velocidad A la que vayamos O se pierde Porque es tontito No se pierde No Vale Vamos a llevarlo Aquí a la entrada A ver si nos da Algún tipo de información De dónde hay que llevar al gato A ver Michi Ven Se nos pierde el Michi Mau Será llevarlo aquí Va La velocidad De las balas El Michi Ah Con Wingardium Leviosa Tiene sentido Vale Ahí para afuera Un cromo Es lo que nos da Vaya mierda La recompensa Pero bueno Yo creo que Las únicas recompensas Así secretas De este game Son los Son los cromos Estos Y ya está Vale Eso era como secundario No había por qué hacerlo Pero Ponen ahí al gatito Para que luego Tengas ahí problemas De moral Y digas Ostras Igual debería haber Ayudado al gatito Esto que hace Vale Vale Y nos abre la puerta 5 puntos Para Gryffindor A ver De todas formas De todas formas Nos faltan cosas Porque esas Se tienen que poder Activar De alguna manera Ostras Ostras Vaya hostia Me ha dado Camino único Por aquí Esto que es Para pararlo No se puede trepar Por aquí Sería lo más fácil Imagino que solo De vuelta Igual aquí Podemos palmar Vale Vale Hay que saltar A esa Supongo No Cabe Aquí vamos a palmar Que flipas A ver Harry Potter Estate quieto Bof Complicadillo Mierda Bueno Aquí hemos muerto Que flipas Nos van a llevar Al hospital Lo que no se Si habrá punto De guardado O que leches Punto de control Que diga Bueno Podría ser peor Vamos Harry Potter Lo tienes Lo tienes Como un putísimo Pro que eres Bueno Las ranitas No han servido De mucho Pero Menos de una piedra Tiramos de la palanca Supongo que se subirán Las plataformas En la otra sala Ahí está Lo que no se Si en un Punto de guardado Harry Potter Se curará La vida entera Supongamos Que no Se nos va a liar Que flipas Pero bueno Es abierto Esta puerta La habitación Del troll Igual no hay que entrar Todavía No se si Será opcional Vale Hay que entrar Porque esa puerta Está cerrada Por tanto Obligatoriamente Hay que venir aquí Voy a mirar A ver Un segundo El tema del audio Porque he reiniciado El PC Y no te puedes fiar A ver Grabar Microfón Niveles Vale Está perfecto Hay que mirar Las configuraciones Siempre De vez en cuando Porque no te puedes Fiar de nada Ni de nadie Vale ¿Qué hay que hacer aquí? No ha visto la cinemática Por andar mirando Donde no debe Yo doy a la palanca Vale Y se abre la puerta No A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Habrá que venir en silencio Y hacer la de Wingardium Leviosa Primero voy a pillar esto Como es obvio Y esto habrá que dejarlo encima de la paja Para que no haga ruido Tiene su sentido Vale La llave de la Sala del troll Y nos piramos Fácil Pensaba que iba a hacer ruido Al correr Pero no Videojuego para niños Let's go A ver Harry Potter Pega el salto de tu vida ¿Cómo se llamaba el hechizo Para invocar O sea Para hacer aparecer Las plataformas Temporalmente Flipendo Ah es verdad Que no hay que lanzarles esto Hay que lanzarles El El corchopan este Ahí estornudes perro Bueno Como salía el simbolito De flipendo encima Digo pues igual Es un flipendo Pero igual te estás flipendo Vale Ahí lo he hecho mal No he esperado Al timing A ver Que no venga para aquí Importante Ahí está Toma perro Grajea para mi 35 puntos Para Gryffindor Y la ranita de chocolate Para el pecho Vale Se ha abierto Esta puerta No hay más Nada secundario Por aquí No aspiramos Harry Potter Harry Potter Harry Potter ¿Esto qué es? Un bote de algo Aquí había una puerta secreta O algo Aquí si fuera celda Pondríamos una bomba Pero no lo es Por cierto ¿Cuándo vamos a llegar A la clase de poci... Ah ya la hemos hecho No esperaba No esperaba Que volvieras Tan pronto Harry Potter Ah luciérnagas Vale vale Toma Las tenías ahí fuera Podrías haber salido tú A pillarlas Pero bueno Ahora lárgate Potter ¿Por qué en este juego Todos nos mandan A tomar por el culo? Con el profesor Kirrell Está a punto de empezar Y ya llegas tarde Todo el mundo En este juego Nos manda a la mierda Una vez que consiguen Sus objetivos ¿Qué van a aprender Los niños De este Profesor Snape? O de la profesora De De herbología No me salía la palabra Vale Hemos ido por aquí Ah pero no hemos hecho La clase todavía ¿Será por acá? Tiene que serlo La clase de defensa Contra las artes oscuras Aquí es donde vamos A aprender el hechizo Que hace falta ahí abajo Obviamente A ver que nos dicen A ver Aquí que hay que hacer De las grajeas Vamos a pasar Como de la mierda Yo creo Paso de las grajeas No quiero llegar tarde Aparte Nos pueden quitar puntos Hay que esperar El timing Perfecto Supongo Vale No podemos Volver para atrás La estamos cagando Que flipas A ver A ver Formense Las grajeas Le dan por culo Lo siento mucho No podemos perder tiempo Aquí De hecho Lo vamos a perder No vamos a llegar No vamos a llegar A Ginny de Blast Llegamos Facilísimo Bienvenido Bienvenido joven P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-t-a A defensa contra las artes oscuras Llegas justo a tiempo ¿Cómo me representa este tío? V-vení todos ¿Qué clase? Soy el Profesor Profesor Kirrell Y esta es la clase De defensa contra las artes oscuras Puedes empezar, Harry Hoy aprenderemos un hechizo De lo más potente Verdimilius Verdimilius, esa era A ver, triángulo, círculo, cuadrado X, triángulo Pumba, pumba, pumba Pimbi, pimbi Perfecto Una máquina de hacer hechizos Por favor, va a ser difícil A ver, se viene Círculo, pum, pam Pim, pam Excelente Concentración, perfecto Cuidado con ese ¿Cómo? Oh, Dios Oh, Dios, se puede venir La primera la he fallado En toda la boca Es un poquito como Aprenderse las canciones del Teo Ahora podéis entrar en la cámara De uno en uno Para practicar el hechizo Verdimilius Así es como se aprende Dándole los botones Ahora Harry Veamos cómo te defiendes Contra las Artes oscuras Primero Lanza tu hechizo Verdimilius A la oscuridad Observa cómo Llamé a el hechizo Verdimilius Rechazando la oscuridad Y alumbrando el camino Verdimilius Sigue el camino Rápidamente Ya que tu hechizo Rechazará la oscuridad Poco tiempo No sería como El que hacen en la película El de espectro, patrón Algo similar De hecho no sé si estará En el libro Este hechizo Pero bueno Es el que nos va a ayudar A seguir adelante Tiene cara de cuajado Pero bueno Igual habría que volver Para atrás Y mirar por ahí Por esas salas Pero Mentira ¿Recuerdas que Dumbledore Dijo que la parte alta Del castillo Está prohibida Para todos los alumnos? Ahí debe estar El objeto robado Casualmente Vamos a dividirnos Para buscar una forma De subir Buena suerte Harry En la película Subían al tercer piso Pero por error Porque las escaleras Esas locas Lo llevan ahí Y dice Bueno pues entramos aquí Pero en verdad No me acuerdo Cuál era el lore A ver Hay que lanzar Verdi Flumflins Verdi Milius Estaría guapo Que hubiese que hacer Algo más Aparte de pulsar Un botón Pillo las grajeas Por fun Y esta puerta Tiene que ser algo secundario Que flipas O igual no A ver que hay aquí Guardadero No vamos a usar Al menos hasta que no Haya algo complicadito De verdad Vale Tenemos dos puertas secretas Una es esta Solo espero que no sea Otro minijuego De pillar grajeas Hola Harry Tengo algo Que te va a divertir Usa a tiempo El maleficio rechazo Para poner los calderos En la parrilla caliente Ah vale Si consigues juntarlos En un rincón Ven a verme Vale Hay como que Tapar los agujeros Con los calderos ¿No? Sin más Flipando 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 Este minijuego Lo malo que tiene Es que te puede trolear Y puede lanzar Un hechizo así En diagonal Y que vaya al caldero Donde no quieres que vaya Pero bueno Este es el primer minijuego De los varios Que habrá en esta zona Así que es fácil Muy bien Harry Has puesto Todos los calderos Otro cromo Venga va Let's go ¿Quién es? Ni idea Solo me sonaba El Newt Scamander Por la película El Dumbledore Y poco más Imagino que habrá cromo De la señorita McGonagall Y esto va a ser Otro minijuego De lo mismo Ya veréis ¿Se puede venir? Sí efectivamente Otro minijuego De lo mismo Vale Este va a ser Más difícil Seguramente A ver Flipando No Aquí ya la he cagado No lo puedo sacar De ninguna manera Vale Pues toca Reiniciar ¿Cómo se puede Reiniciar esto Rápidamente? No se puede ¿No? Bueno Podemos ir pensando Una estrategia Este le puedo Poner ahí en la esquina Este ahí En la otra esquina Este va a ser El que hay que poner Ahí abajo Y este era Para ese lado Y sobra alguno ¿No? Bueno Vale Lo malo de este Es que si lo muevo Para la izquierda No lo voy a poder Empujar para aquí No me puedo salir Directamente En plan Oye Que lo he hecho mal Vale 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 Se puede salir Se puede reiniciar Si hago ese salto Perfecto Vamos a intentar Este Primero A ver Empujo para aquí Ahora Recto para arriba Y ya tenemos uno Por lo menos Antes ni eso Vale Y este otro Espero Espero que me dejen Salir por el lateral Y poderlo empujar Si no A ver Si doy la vuelta Por aquí Vale Perfecto Ahora para arriba Easy Vale Este Vamos a ir para abajo Ahora lo empujamos Por aquí Un empujoncillo más El relojito Poniendo de los nervios Como es obvio Pero da tiempo de sobra Vale Ya estaría Toma un cromo de miércoles Para tu colección ¿Cuántos tengo ya? 10 El máximo son 50 ¿No? O sea Queda mucho juego Casandra Casandra no sé quién Queda bastante juego Diría yo A ver Ah no Son 17 cromos Nada más No es tanto A ver Pero yo recuerdo Que el juego este Era bastante larguillo ¿Eh? ¿Y esto? Increíble O sea ¿Por qué no ponen Tullecillos así En los juegos de hoy en día? Con cosas Que te hagan flotar Por cierto Vamos a rejugar Otra vez El El Alice Madness Pero vamos a hacer Capítulos largos Seguramente Haga dos vídeos O dos directos De 12 horas Y a tomar por cul Otra vez Otro minijuego De esto No me lo puedo creer ¿Otra vez? Vale Este ya tiene que ser Nivel Dios Vale Empujamos este Este ya seguramente Tengamos el tiempo Pegado al culo Todo el rato Y o lo haces perfecto O no lo haces Vale Esto tiene que ser Un poco La misma mecánica Que antes O sea Este lo empujamos Para abajo Toma Perro Vale Este como Le hacemos Fácil Este lo movemos Para la derecha Para abajo Vale Más o menos Lo tenemos ¿No? Easy Y este Lo empujamos Por aquí Ahora todo Para arriba Flipando 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 Y ahora un super flipando Para finalizar Nada Facilísimo Otro cromo Ya tendríamos 11 de 17 A ver ¿Cuál es este? ¿Será alguno útil? El que tenía 50 cromos Diría que es el El de la cámara Secreta Godric Gryffindor Este igual Si que nos interesa Leerlo Dirá que fundador De Gryffindor Y ya está Y a tomar por culo Estoy jugando El juego En 2K No más de 2K Godric Gryffindor Medieval Fechas desconocidas Cofundador De Hogwarts Una de las Cuatro casas De Hogwarts Lleva su nombre Y ya está Lo mismo que Slicering Una de las Cuatro casas Lleva su nombre Ala A chuparla Increíble Información De este tío Nada de Fue un super mago Que Gracias a sus hazañas Hizo que Su nombre Permaneciera En la historia Nada Nada Vaya hostiazo Le metió a Harry Potter Eh Que suena por aquí Todo esto era secundario Todo el rato Necesito unas Ranitas de chocolate Bueno lo dicho Estoy jugando En 2560 De resolución Una locura Voy a guardar Porque me la veo venir Igual nos meten un boss Y tengo poca vida Y se nos lía A ver cuánto porcentaje Llevamos Llevábamos 44% Vamos a guardar Que no es poco 44% A ver 53% Bueno Hay que llegar allí ¿No? A ver Birdy Milius Birdy Milius Lo que salta Este Harry Potter Vale Me he metido por allí Normal Eso era todo secundario Había tres minijuegos Nada más Y nada menos Por suerte Se hacen rapidito No como en otros juegos Que te bifurcas De la historia principal Y acabas en Narnia Vale Eso A ver Que no os lo explique Pero creo que hay que matar A cuatro ojos Distintos Harry Harry Alguien ha estado lanzando Hechizos de artes oscuras Todo es muy extraño A decir verdad La salida de las mazmorras Está bloqueada Por una serie De horribles maldiciones Seguro que es magia De artes oscuras Pues puede ser Son cuatro maldiciones Y hay que disiparlas Todas Antes de que se abra La puerta Vale Las maldiciones reales Están escondidas Por la mazmorra Cuando las encuentres Usa tu maleficio Rechazo Para disiparlas Vale Pero el repertorio De hechizos De Harry Potter Es flipendo Incendio Verdimilius Y Wingardium Leviosa Con eso Apáñatelas Contra las artes oscuras Yo recuerdo De pequeño Que esta parte Daba Canguele Porque puerta Que abría Es puerta Que aparecían Morciélagos Mezcla poción Ostras ¿Y esto? Ah Vale Con esto me curo Esto está de puta madre O sea Hasta ahora Han aparecido Las pociones estas En el suelo De porque si Para que te cures La vida entera Y ahora Las puedes craftear Tú Esa es la única diferencia Bueno Ojo Este es el que estaba Poniendo los hechizos Hostia Puto bullying Oye Oye Bueno 2001 Que mala gente Pero bueno Antes no había La censura Que hay hoy en día Hoy en día Este juego No podría salir Solo por ese cacho O ese cacho Lo tendrían que censurar ¿Cuántos juegos Han salido censurados? Porque eran Bastante más bestia En la versión original Pues un montón ¿No? Eh Vale Opción 1 Ir por ahí O Lo que nos pide el cuerpo Es ir saltando De caldero en caldero Lo que no sé Si esa puerta Sería algo secundario O sería lo principal Seguramente Esto es lo principal ¿No? ¿O no? Vale ¿Qué ha sucedido Concretamente? Oye ¿La armadura te atacaba O es solo si te acercas? Porque Recuerdo que había Ah Si se mueve Creo que había armaduras A los Dark Souls Que te iban atacando En algún momento del juego Pero no me acuerdo Cuando Usa la puerta Chequeate esta Flipendo Si Dark Souls Ahí está El modo Dark Souls Vale Hay que cargárselas Te dan puntillos Bueno Pues armadura Que vea Armadura Que le meto Flipendo Por el culo No sé Donde estoy yendo Pero estamos yendo Vale Hemos vuelto Hemos vuelto Para atrás Allá que hemos entrado Concretamente Flipendo De hecho voy a entrar otra vez Porque no me ha quedado Claro Lo que salta Este Harvey Vale Recapitulando Hemos entrado aquí Había dos puertas Y hemos entrado Y hemos entrado Por la misma Dos veces Ah Aquí hay un maleficio Que vamos a hacer así Flipendo Cinco puntos Cinco puntos Nos dan Vale O sea Por esta zona Tiene que haber más Hemos reventado El primer ojo Lo malo Que nos hemos ido Por una zona Muy secundaria Y muy seguramente La puerta Que nos hemos Dejado Contenía Un ojo De estos Si nos estamos Yendo por las ramas Ojo Dark Souls Increíble 60 puntacos Para Gryffindoro Vale Allá abajo Seguro que hay algo No Pero luego Como no sabemos Si se puede subir Aquí de nuevo Pues vamos a investigar Vale Otro ojo Aquí azul Aquí poca cosa Vamos a encontrar Seguramente Haya que bajar Por aquí De nuevo Si De hecho Tiene toda la pinta De que hay Que Ojo Flipendo Flipendo Vamos Lo que flipendea Este Harry Potter Un poquito de grajeas De todos los sabores Igual abajo No hay nada Tiene toda la pinta Vale Si sube aquí ¿Qué? No spawnea Ah Esto sube Vale 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 Guard Vamos a ir para atrás Yo creo No hay más No hay más salida No hay más camino Lo que gira Este Potter Vale Necesitamos encontrar La amarilla Y la azul Que yo creo que van a estar Por la puerta Que hemos dicho antes Let's jump Esto era una maravilla De plataformas Nos hemos aventurado Por aquí Pero igual No tocaba Todavía Vamos a la puerta Open the door ¿Veis? Siempre que abres una puerta Murciélagos Aquí hemos estado No me suena Aquí va a estar El coso verde ¿No? Ahí está Vale Nos falta uno Perfecto Perfecto Que no tiene que andar Muy lejos Seguramente Sea incluso Por aquí Un poquito De grajeas ¿Cuántas hay que pillar? 80 Vale Flipendo Esto ¿Para qué? Si en teoría Estaba bien Colocado ¿No? Estaba bien Vale Opción uno Ir por ahí O ir por aquí Que sería la opción dos Vale Esto creo que es para volver Las tortugas estas Se pueden matar De primera No se pueden ni fijar No se pueden matar Bueno Me la como Lo que patina Este Harry Es verdad Había una parte En Gringotts Creo que era Que también Patinabas así Y tenías Como que pillar Unos Unos pergaminos O no se que En cierto tiempo Así que quitan El fuego Ahí está Perfecto Aprovechamos Que vamos A la velocidad De las balas Aquí está El último Perfecto No puedo Spawnear Ahí Directamente Cuidado Que nos quemamos Vale Hay que volver Para atrás Si o si Uoppa Uoppa Esto no será Un atajo Para volver ¿No? Luego viene El Dark Souls Y se copia Si creo Que va a ser Un Short Cat A ver ¿Dónde estaba El Nick En medio Decapitado? ¿Esto es Volver Para atrás O es Avanzar? Diría Que es por aquí No lo sé Debería Guardar Más que nada Porque es un coñazo Buscar los ojitos Estos A ver Vamos a ver Cuanto porcentaje Ha subido Ninguno O sea Para el juego Esto no es avanzar En la historia Hacer los cuatro ojos Ahora que dice Muy bien Harry Has disipado Las cuatro maldiciones Obviamente Que las haya puesto ahí Quiere evitar de verdad Que los alumnos Exploren el castillo ¡Ay madre! Mira que hora es Has estado Tanto tiempo Aquí abajo Que ya ha empezado La clase De transformaciones Transformaciones No llegues tarde La profesora McGonagall Es la jefa De Gryffindor Y no querrás decepcionarla La clase De transformaciones Está en lo alto Del castillo Puedes llegar allí Desde la torre De Gryffindor En lo alto Del castillo En teoría Estaba la clase De astronomía Basado en Hogwarts Legacy Cargando Me paso un día Cargando ¡Ey! Garajea 106 72 73 ¿Cuántas hacían falta? 80 No hemos pillado 80 Porque hay muchas Que nos hemos dejado Debería haber más Que suficiente Bueno Ya tenemos todas Se las entregamos A los giles estos Que no sé dónde estaban Por cierto Estaban al lado Del cuadro Literalmente Vale Esto es para Volver al castillo Estaban dentro De las mazmorras ¿No? Luego vamos a pillar Lo que haya dentro De que va a ser un cromo O sea Va a ser el cromo Número 12 Supongo Pero ya que tenemos Las 80 Grajeas Pues la vamos a entregar Vale ¿Dónde estaban estos dos? Estaban aquí No solo las verdes El santo y seña Del cuadro Es mosto tosco Mosto tosco Trusco bosco Masco puto Puto cesto Trasto puto Mosto tosco Muy bien Jovencito Tienes el santo y seña Al menos Aquí estarás a salvo Va a haber un cromo Que flipas Y ya está El primero No le recogimos Ah no ¿Y esto? Armadura de Quidditch Protección extra Contra la Blood Jet Útil para los partidos De Quidditch Entonces la primera Que nos daban La Nimbus 2000 Puede ser O eso en la historia Te la dan Porque si Vale Yo pensaba Que iban a ser cromos Pero bueno En verdad En utilidad real No sé yo De las amarillas Cuántas nos faltaban Dos O cuatro Pero claro Luego fuimos a entregárselas A Fred y George Si no estaban Y fue un poquito WTF 46 tenemos De hecho lo pone aquí 46 de 50 Y luego Fred y George A saber dónde estarán 12 FPS En las pantallas De carga Vale Nos desbloquea Hay una puerta Que claramente Nos indica El camino Es esta de aquí ¿Y por qué estaba cerrado? Si por aquí Hemos pasado antes No están los hermanitos ¿No? Se accedía por aquí ¿No? Ha dicho Por la torre de Gryffindor O no Por los dormitorios De Gryffindor De hecho Esto estaba cerrado No Aquí creo que Vamos a encontrar Entre cero y nada Podríamos guardar La verdad Hola Harry Aún no has conseguido Las grajeas Ah están aquí Los perros Nos faltan cuatro Y te diremos El santo y seña Para pasar el cuadro Del viejo Varón Cursi George y yo Hemos dejado algo Detrás del cuadro Que podrá serte Muy útil Si pues ahora Ya me dejáis Con la duda Nos faltan cuatro Y ya no sé Si va a ser un cromo O va a ser Una Nimbus 2000 Pero bueno En principio Sudando.com No me interesa Si me las encuentro Por lo menos Ya sé dónde está Freddy George Para entregarle Las grajeas Vale Clase de vuelo No me interesa Por dónde hay que ir Hemos seguido Armión Pero Una de práctica De vuelo No me interesa Hemos seguido Armión Suponiendo Que era por aquí Pero igual No lo era Torre de Gryffindor Será por aquí Por otro lado Esto da al vestíbulo Por aquí no es Tiene que ser Por aquí arriba Por aquí arriba Tendría que haber entrado Por la otra puerta También A ver si hay Grajeas Impiribim Otra vez Freddy George De que Ahora nos las piden Rojas No vale Camino único Este ¿No? Grajeas rojas Como que dura Muy poco ¿No? El El Plataformeo Aquí Hay que hacerlo Ultra rápido Vale 100 Nos piden Únete a nosotros Harry Estamos a punto De empezar La lección De transformaciones ¿Transformarse En qué Se transformaba Harry Potter? Como no te den La capa de invisibilidad Aquí No sé yo ¿Para qué nos sirve La clase esta? La transformación Es la magia Más compleja Y peligrosa Que aprenderás En Hogwarts El que monte Lío En mi clase Se irá Y no volverá Estáis avisados Mira como se mueve Mi varita Por la pantalla Y pulsa El botón Del símbolo Al que apunta Completa Cada secuencia Tres veces Para aprender El hechizo De transformaciones Abiforce ¿Preparado? Se están inventando Cosas Yo creo Pau 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 Calla Ha sido Misclick Eso ha estado bien Excelente Ahora va más rápido Seguro Bien Ahora intenta seguir A ver Chequea Eso ha estado bien Excelente Increíble Espectacular Una más Una más Muy bien Sigamos O dos más Eso ha estado bien Excelente Increíble Y al final es como musiquilla A lo Zelda Muy bien Clase Vamos a poner en práctica El hechizo Harry Potter Sígueme Por favor Cuidado que se transforma Bienvenido Harry Primero Usa tu varita Para lanzar un hechizo De transformación Sobre la estatua Y en que la voy a transformar Pusa el botón En el momento adecuado Para que la estatua Adquiera su nueva forma Y sobre todo De que nos sirve Vamos a ver si puedes Transformar esta pesada estatua En algo que te ayude A llegar a la puerta En la parte alta De la sala Ah Para transformar cosas En plataformas A ver Chequea Abiforce Abiforce Una mesa Muy bien Harry Cinco puntos Para Gryffindor Ahora inténtalo Y usa la mesa flotante Para salir de clase Se intentará A ver Chequeate esta Uy Seguramente Slytherin Nos esté Sacando un montón De puntos A ver No hemos hecho La gran cantidad De puntos Más o menos Como Ravenclaw A ver Chequea Slytherin 121 Los hijos de fruta Van smurfing Gryffindor Claro Nosotros solo 90 Nos van ganando Slytherin En cabeza Con más puntos La competición Por la copa De la casa Está que Echa chispas Esto está Mañado Seguramente Este pensado Para que luego Al final Al cargar Al cargarte Al Al malo final Al Voldemort Te den 200 puntos O algo así Digo yo Vale Ya podríamos Subir aquí arriba Estos van a seguir Pidiendo Grajeas Abbey Force Abbey Force ¿Ahora qué se venía? ¿Lo de Mirtel la llorona? ¿O lo del troll? Vaya hostiazo Claro No he inspeccionado Ambos lados Ah Harry Potter Estate quieto Podríamos ir Por ahí Que está cerrado Pero Hay un guardadero Y una ranita La rana No me sirve De nada Ah bueno Por lo menos El salto llega Perfecto No me sirve De mucho La ranita ¿Esto qué es? La Nimbus ¿Qué es esto? ¡Eh! Me lo roba Mucho guarro La cosa es ¿No se supone Que los fantasmas No pueden interactuar Con cosas reales? Simplemente están Porque son fantasmas Pero no deberían Poder agarrar algo ¿No? La película Atravesaban las mesas Y todo No No había Un contacto físico real Hola Harry Intenta quitarle Diez brajeas De todos los sabores Al gatito Antes de que se agote El tiempo Cuidado Con los bloques Inestables Buena suerte Vale El gatito Es nuestro rival Minigames Habrá este minigame Tres veces Muy seguramente A ver Pinche gato Vale Primero tiene que ir el gato Lo pillo Pero las que nos está soltando No son del color que necesito Pinche gato Ostras El gato se ha caído Dos Una y dos Easy Eh Pero Si no se acaba el minigame Otro cromo Vamos a pillar todos Al final Yo creo Roderick Blampton Ni idea Seguro que era el jardinero De Hogwarts Y tiene cromo Porque si Bueno No me gusta mucho Ese minigame Vale Podemos entrar ahí Opción uno O opción dos Aquí en verdad No es un hechizo De transformación Como tal Sino que Podríamos haber usado Wingardium nerviosa Para quitar el pollo De encima Y ya está Y usar la mesa Pero bueno Empezamos aquí Debes cruzar corriendo Ostras El camino secundario Era abajo ¿No? Algunas están cubiertas Con moco de gusarajo Todo para ti Potter Si llegas al final Antes que yo Tú ganas Vamos Venga Let's go Aquí encima es Puzzlecillo horizontal A la antigua Bueno Aquí el hostiazo Me lo como No voy a poder llegar Antes que él Él vuela Yo no Y no se puede hacer Voltereta Solo celda No Me he dejado Una grajea Lo cual Me disgusta Dos grajeas Voy a perder Cosa mala Ojo Vamos Harry Potter Tú puedes Usa tus habilidades De skateboard Pero bueno ¿Cómo iba yo a saber Que hay que dejarse caer? Fíjate La de grajeas Que hay aquí No le puedo meter Yo un hostiazo Con el flipendo Me caigo Me caigo Y me muero Una de grajeas Sudando Punto com No se pueden Pillar todas A ver Que por poder Se puede Sí Ah que no Acaba aquí La mierda Esta Dios ¿Cómo te voy a ganar Perro? Nada Facilísimo Y me he caído Muchas veces Bien podría haber Pillado ventaja Pero yo creo Que está pensado Para que le pueda ganar Y te lo tira Ahí en la boca Tu padre Tu padre Me dejó su capa De invisibilidad Antes de morir Ya es hora De que te la devuelva Rediquias de la muerte Para activar tu capa De invisibilidad Recoge fichas De invisibilidad Funcionan poco tiempo Así que ten cuidado En la película Cuando se la daban La capa No me acuerdo Ya Creo que era Para infiltrarse En el tercer piso O algo así Pero vamos Que una capa De estas Es una reliquia De la muerte Vamos a guardar Hemos perdido Muchas grajeas Y ahora vamos A ver Cuanto porcentaje Llevamos Simplemente No mucho Al principio Subía muchísimo El porcentaje Del juego Pero ahora No tanto Ha subido Un 6% Nada más Y eso que hemos Hecho cosas secundarias Igual lo secundario No cuenta Pero bueno Llevamos Más de la mitad Al juego Sí ¿A la hora? Vaya Los alumnos No pueden entrar aquí ¿Verdad? Pues no lo sé Hay cosas En el pasillo Prohibido Que no son Para los ojos De chiquillos Como tú No y no Dumbledore Ha ordenado Que no entre Ningún alumno En este pasillo Y no intentes Buscar un pasaje Secreto La señora Norris Y yo Los conocemos Todos Ahora Lárgate Antes de que Te echen por hacernos Perder el tiempo No busques Un pasadizo Secreto Cuando claramente Te está diciendo Lo que hacer Vale Aquí se viene Misión de infiltración ¿No? Nos metemos Por aquí Nos la pela Todo Y en teoría Deberíamos encontrar Las fichillas De la Esta De la capa De invisibilidad Va Dos por hora El man Aquí ya Nos la pela Todo ¿Puedo subir aquí? No, ¿verdad? Vale Hemos cagado Hemos cagado Que flipas ¿Por qué a este Si que se puede subir? Ah Porque este es más bajito Nos pillan Nos han echado No pasa nada Lo volvemos a intentar Por lo menos No nos quita vida De un salto Por encima No me pillará ¿No? Bueno Por suerte Es gilipollas ¿Y por qué no puedo subir ahí? Ah Porque hay que subir Para acá Vale Pillamos la llave Y nos piramos Nada Se infiltra Que flipas Este Harry Potter Eh Minigame Ojo Ah Pensaba que iba a aparecer Por aquí Digo No me jodas Porque esto es un pasadizo ¿No? Claramente Vale Let's go Que va de puntillas Eh Si Señor Filch ¿Qué ocurre? Profesor Snape Dijo Que le avisara Si oía a alguien Por el pasillo prohibido Bueno La señora Norris Y yo Sospechamos que hay un alumno Que intenta despistarnos Ya veo Es muy interesante Señor Filch Y no tengo ni idea De quién puede ser Pero sabemos Pero sabemos ¿Qué? 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 Tiene mi permiso Para usar las medidas Más crudas Hay algo muy especial En el pasillo prohibido Que llevo vigilando un tiempo No podemos dejar Que nadie interfiera En nuestros planes ¿Verdad que no? Señor Filch No De verdad Profesor Snape La señora Norris Y yo Montaremos guardias extra Para sorprender A los intrusos Claro que sí Señor Filch He planeado Algo especial Para aquel Que intente Desafiarme La pregunta es ¿La señora Norris Se llama así Como gato O es que es La mujer de ese tío Transformada en gato Por lo que sea Y la llama Señora Norris O es prima De Chuck Norris Podría ser Que la señora Norris Sea Familiar De Chuck Norris Hay un Michi Ahí arriba Se chivará Intruso Intruso En el pasillo Prohibido Pero bueno No sean tramposos No sabía yo Que el Michi Era La señora Norris Bueno La llave Ya la hemos pillado No llega aquí De un salto Hemos aparecido En su cara Y no nos ha visto En fin Playstation 1 Aquí no se puede pasar Aquí no había nadie Literalmente ¿No? Y aquí hay que Mirar también Por el Michi Aquí bien Podríamos ir Nos va a pillar Que flipas Maldito gato Apestoso Intruso Tomad por culo Como odio Las misiones De sigilo En general En todos los videojuegos Hay gente Que le gusta mucho El tema De que no Les pillen Y que si les pillan Volverlo a reintentar Me parece Realmente Una pérdida de tiempo Pues salgo bien Hasta en el Final Fantasy 15 Había misiones de sigilo Lo cual No procede Es un Final Fantasy Vale darse de hostias Con enemigos Aleatorios Y subir de nivel Vale A ver como lo hacemos A ver Michi Date la vuelta Vale Pasito Para delante Minino Vale Pillamos La esta Saltamos Aquí en the face Y cruzamos Vale Ya basta De sigilo No me gusta Y además La capa de invisibilidad No consumía Mierdas Por tiempo Este la ponías Y no te ven Y ya está Let's go Vale Hay que bajar abajo Porque he visto la llave Escucha al Michi Me voy a esconder Hasta que se apase El efecto Y ahora pillarlo Otra vez He dicho Pillarlo otra vez Porque respognea ¿Verdad? Easy Nada Uno que Domina La varita Otra vez Se va a pirar Por ahí Pero cuánto dura Esta misión O sea Ya como chiste Ha estado bien ¿O no? Ay, ay, ay Vale Hace falta Otra llave Que está allí Aparta a Michi Nada Espectacular Las skills De este Harry Potter Lo que juega Vale Puerta cerrada Que va a ser Donde está el perro De tres cabezas ¿No? Oh, este es el espejo Donde aparecían los padres De Harry En la película Pero porque ya tenía La piedra filosofaria En el bolsillo ¿No? No sé Era una cosa muy rara A ver, si viene Cinematica Full HD 4K Reflejados en el espejo De OS Estaban los padres De Harry James y Lily Potter Harry miró Ávidamente Hacia atrás Como esperando A pasar a través Del espejo Y llegar hasta ellos Se asustó Cuando una voz Sonó detrás de él Harry Se volvió Lentamente Así que tú Al igual que cientos Antes Has descubierto El secreto Del espejo De OS Dijo el profesor Dumbledore Siguió explicando Que el espejo No enseñaba Ni más Ni menos Que el deseo Más profundo Y desesperado De nuestro corazón Pero que no daba Ni el conocimiento Ni la verdad El espejo De OS Pasará A otro lugar En breve Prosiguió Dumbledore Añadiendo De manera inquietante Que si Harry Se volvía A cruzar Con él Entonces Estaría listo Pero listo Para qué Pensó Harry ¿Qué pensó Harry? ¿El qué? Listo para fumar Porros Ya está en edad De experimentar Con las drogas Ostras Hermión No Hermione Necesita nuestra ayuda Tenemos que intentar Salvarla ahora mismo Pues ahora mismo Me pillas ocupado No, no le sigas Perfecto Hay que mirar aquí Vale, esto está cerrado Peligro No entrar Cerrada Ahí está el perro Necesito Necesito vida No Soy un auténtico Pro jugando esta mierda No hace falta curarnos Debería guardar Pues muy seguramente ¿Por qué? Porque luego da mucho por culo Que te maten O lo que sea Cosa que no va a pasar Porque soy un auténtico Pro jugando esta mierda Pero Más vale prevenir Que curar Vamos a ver si llevamos Aunque sea un 70% No Seguimos en el 59 Para que veáis La lógica Del porcentaje De este game 9 FPS 0 FPS A ver ¿Qué te esperas En una pantalla de carga? Ojo Vaya caretos Que emblemáticos Caretos tienen Jiji ¿Y cómo lo va a distraer? Se sabe cuatro hechizos Ni siquiera se ha aprendido El hechizo De arreglarse las gafas Ojo Que nos viene El maldito troll Eh grajeas Me interesa 52 A ver cuántas podemos sacar De esta persecución Más cuantas Eh cuidado Que está demasiado cerca Este tío No le puedo tirar Un flipendo O algo así Para distraer Nos va a matar Nos va a plastar Y nos va a matar Ya veréis Bueno Fase 1 Completada Grajea 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 Cuidado Se nos complica Eh no me tiras mierdas Perro Bueno Te van poniendo Ranita de chocolate Para que te vayas Curando 80 82 Ahí me he saltado Una Pero me la pela Vale Fase 2 De cuantas Una ranita de chocolate Eh ¿Por qué no salta? Me han matado No me lo puedo creer No ha querido saltar Harry Potter Se ha tirado De boca Estaba manteniendo El joystick Como en todos Los saltos anteriores Otra vez A pillar Todas las grajeas Son 3 fases Oye Oye Te relajas Hay bastantes Grajeas Aquí 68 Por la tontería Vale Tremenda skill Vaya Caderitas Que tiene este Harry Lo que esquiva Tintiririn Tintirin 82 Cuidado que esta cosa También salta Vale Fase 2 De 3 Fase 3 De 3 Supongo Esta ya la complicada En la que te puedes caer Como me he caído antes Ahí Sudando Punto Com 90 Grajeas 92 Son 100 En las que hay que tener Venga 4 más Y hacemos las 100 Y no los vamos a pillar Necesitamos 4 más Aunque no se para que Cuando te daban La Nimbus 2000 Ojo Hermione ¿Estás bien Hermione? Hermioneza O balapuña Harry, intentaré encantar El garrote del troll Para que lo golpee En la cabeza Usa tu maleficio Rechazo Para que los retretes No nos den Flipendo Habla con propiedad Bueno, me estoy comiendo Todos los hostiazos Y este también Por heel Bueno Ron que tanquea A mi me da igual Engar a Ron ¿No? Nada Facilísimo Espectacular Cualquiera diría Que estoy smurfeando Este juego 25 puntos Vaya aplauso Más triste Ni da las gracias O si ha dado las gracias No lo sé Eh, una cartilla Aquí ya deberíamos tener Las grajeas Pero bueno Da igual El segundo partido De Quidditch Del año Está a punto De empezar Gryffindor Competirá Contra el temible talento Del equipo De Ravenclaw Ravenclaw Entiendo que te aviso Con poco tiempo Pero eres el mejor buscador Que tenemos Desde hace años Te esperamos todos En el campo De Quidditch Así que por favor Vende una vez Director adjunta McGonagall Debería haber practicado Porque hemos pasado Cerca de las Del campo De Quidditch Y no he entrado Pero una vez entrado Seguramente Hubiese habido Más pruebas Y con esas pruebas Más puntos Para Gryffindor Supongo Una tela ¿Te refieres a Fluffy? ¿Fluffy? Sí Se lo compré Un tipo griego Que conocí en un bar El año pasado Se lo presté A Dumbledore Para vigilarla ¿Guardarla qué? La cámara secreta No me preguntes más Es alto secreto Eso es Te olvidas De ese perro Y de lo que está vigilando Es algo entre El profesor Dumbledore Y Nicolás Flamel ¿Quién es Nicolás Flamel? Da igual Me voy Será mejor Que vayas yendo Jare El partido de Quidditch Está a punto de empezar Pues nada Partidito de Quidditch ¿No? De todas formas Muy cortante La Hermión ¿No? Están hablando Del Quidditch Y dice ¿Qué sabe del tercer piso? Bienvenidos Al partido de Quidditch Soy su comentarista Lee Jordan Lee Jordan El campo de Quidditch Tiene tres porterías A cada extremo Tres cazadores Lanzan la Waffle E intentan pasarla Por los aros Para marcar Cuidado con las Bladgers Son pelotas encantadas Que pueden tirarte De la escoba En teoría Tenemos los guantes nuevos En cada equipo Que intentan mantenerlas alejadas De nuevo Harry Potter Es el buscador Del equipo De Gryffindor Que nos da defensa Contra las Bladgers Dejaron los cabezas cuadradas Me parece espectacular Aquí viene Potter Ahí va Potter Full HD Eh, todavía no tiene la Nimbus Igual la Nimbus Era con las primeras 50 grajeas amarillas Un destello dorado ¿Es esa la snitch? Puede ser ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Madre mía Lo que vuela Tiene que hacer ese backflip De puro estilo Play Station One ¿Cómo que casi falla? Pero si no hay todavía El otro buscador El otro buscador Llega en breve ¿Cómo que casi falla? Calla Lo vamos estompeando Uh, cringao Cabeza sepia A ver No veo Me he saltado un aro Puede ser Es que gira como demasiado rápido Voy full focus Bueno, aquí me salto una Porque puedo Las blanches No deberían hacernos nada ¿Qué pone ahí De cuatro Solo del guante ¿No? La solo te salva De cuatro golpes De blanches Vale Y se nota que este minijuego No es muy difícil Aquí tienen Tengo peores gráficos Tienen toda la cabeza cuadrada Espectacular imagen Tengo las nits Habría que hacer un edit Para la miniatura Pero bueno La miniatura Ya veré como hacemos Tengo muy malas noticias Harry Norberto no anda muy bien Está muy enfermo Oh no El dragoncillo Tenemos que hacerle Un tónico especial Para dragones Que le pongo Bueno Pero los componentes Del tónico Son muy raros Y no hay ninguno En el castillo Así que tenemos Que ir al callejón Diagon A buscarlos Si ahora es cuando Íbamos al banco ¿No? Por algún motivo Ahí está Gringotts Necesitamos tres plumas de pavo Una pluma de búho real Y tres verrugas de sapo púrpura gigante Todo eso No podemos comprar nada Sin dinero Ve a Gringotts Para sacar nudes Si que el cigareón es Griphook te los dará Si me necesitas Estaré en el caldero chorreante Tomándome unas cervezas de mantequilla Nos veremos cuando hayas terminado A ver, a ver, a ver ¿Nos está diciendo Que vayamos al banco A sacar nuestros cuartos Nuestros dineros Para pagarle su mierda Para su dragón? ¿Nos está diciendo eso? ¿Listo? No se vea yo Que se podía entrar en las tiendas En la versión de Gamecube Me acuerdo que sí Que en alguna sí Que se podía Esto que es puro minigame Un calvo Harry Potter No Creo que buscas una pluma De búho real Por tres sequels Te dejaré volver a salir Y que busques una tú mismo No tienes sequels, ¿eh? Vale, vale Primero hay que sacar dineros Y por qué no nos da dineros Hagrid Y es para su mierda De mierda Que jodido Ve al banco Saca tus dineros Eso es aprovecharse del niño rico Con la tontería Se puede venir Aquí había un minigame Que era la polla O eso quiero recordar Que ibas patinando Que ibas patinando por el sur Loncerado Y era Cuanto menos cómico Ahí están Los NPCs Todos repetiditos Ahorrando en recursos De Playstation 1 Espectacular Luego veis esto En el Howard Legacy Este hall Y lo flipáis en coloritos Bienvenido gringo Señor Potter Para acceder a las cámaras Debes conseguir Todos los formularios Y luego dárselos al duende De la puerta Es verdad Eso era La primera cámara Está a tu izquierda Al pasar estas puertas dobles Buena suerte Hay que pillar los pergaminos Que son unos cuantos Mi cámara ha dicho Que está para la izquierda Pues yo voy a ir Para la derecha ¿Por qué? Porque yo lo You only live one Once Vale Y aquí no hay Literalmente nada No se han timado Bueno Por lo menos El tío te ha avisado No vayas para la derecha Que no es Y aquí puedo subir Tiene toda la pinta De que sí Pero no Ah También había Como un minijuego De una De unas carretas ¿No? Tenías que ir Como pillando Las monedas No sé No sé Si es en este O en el otro Igual en los dos Arcade o man ¿Quieres conseguir Unos nudes? Unos nudes? Si Si deseas visitar La primera cámara Debes terminar El papeleo Cogiendo los formularios Pero hazlo rápido Si, si, si Yo los pillo Diez Nueve A ver con la calma Ah que si no pillas uno No spawneas al otro Ay, ay, ay Lo que patina Este Potter Ay, ay, ay 1, 0 Easy Vaya skills Que tiene patinando Este chaval Lo puedes incluso Flipar En colores Carga Ah, esto es lo que decía yo Lo de la vagoneta Que había que acumular un número De monedas Buenas tardes Señor Potter Te enseñaré a llevar el carro A ver si es verdad Gira el carro A la izquierda y derecha Usando los botones De dirección Tiene sentido X bloqueará el carro Para que puedas recoger Los nudes Más difíciles Ten cuidado Harry Hay muchos obstáculos En estas minas No choques con ellos Si quieres conseguir monedas Necesitamos monedas Hay gemas bonos Escondidas en esta mina Y solo podrás verlas Si conduces bien el carro Recoge todos los nudes Que puedas Para completar el nivel Si, aquí se venían Las faileadas Estamos hablando De botón X De Playstation Easy Tampoco hay mucho margen De pirueta Por lo menos te avisan Que sale ahí un simbolito De rueda para tal Ahora para el otro lado Se viene spin No A ver que se viene ahora No seré yo Un profesional De esta vaina Aquí nos quedamos Quietos Vale Vale Cagué Se viene en diamantes No se por donde Vale Fácil Fácil Se viene otro spin Tremendo jump No se si había Muchas fases De esto Lo he hecho bien A la primera Lo has logrado ¿Te importa Intentarlo otra vez? No Vuelve al banco Por esta puerta ¿Para qué Debería intentarlo otra vez? Se ha dicho que está bien ¿No? Eso quiero pensar Ah, solo hemos pillado Una moneda Hay que pillar tres Debería ser suficiente ¿No? Se vaya al callejón Diagon Señor Potter Seguro que volvemos A verle pronto Pues seguro Si me faltan monedas Pues sí Digo yo Vamos a una tienda Y si me quedo sin dineros Habrá que volver O sea Ese minijuego Hay que hacerlo muchas veces Leer anuncio Me vale verga Tienda de animales ¿Qué animales hay que comprar? Otras Hay ratas saltando a la coma No será este videojuego Goti Por algún motivo ¿Cómo no va a ser esto maravilloso? Flipendo Ah, no puedo tirar flipendos Bueno, aquí las ratas Hacen ejercicio Todas las mañanas Es lo más normal del mundo Fijaros Vaya skills Y esta gente ¿Qué hace aquí? Increíble Espectacular Goti del Gear ¿A dónde hay que ir? Aquí no hay nada que hacer ¿No? ¿Qué pone aquí? Vuelvo en cinco minutos A ver El sonido de pajarería Sí que tiene Creo que había que entrar Por la trastienda Aquí o algo I don't remember well Ollivander Pero no hace falta Varitas Vamos a entrar por curiosidad Harry, 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 Harry Potter Harry, Harry, Harry Potter No dudes en coger las plumas No dudes en coger las plumas del pavo Mi pavo vive en el patio Mi consejo es que lo sorprendas Así se le caerán las plumas Pues vaya mierda de tienda Nunca uses tu varita Contra un pavo Vale Podrías hacerte daño Echa un buen vistazo Hay cajas llenas de cosas Que hace tiempo había olvidado Vale O sea Una tienda En la que vas a comprar algo Y ese algo Te lo tienes que buscar tú Vale No se puede llevar La capa de invisibilidad Para sorprender al pavo ¡Bú! Ah, vale, vale, vale Yo con sigilo entiendo Hostiazos Si soy, ¿no? A ver, hemos visto Que estaba allí ¿Puedo entrar? Eh, ya no está ¿Dónde está el pavo? Vale Vamos así despacito ¡No! Mierda ¿A dónde vas, pavo? Ah, perro Va como demasiado rápido Va como demasiado rápido ¿No? ¿Por qué se espanta? Estoy yendo demasiado rápido No sé I don't understand Bueno, por aquí me puede ver Vale, en teoría estoy dándole muy suave al joystick Pero ya sabéis cómo son estas cosillas No hay algún botón que te haga como en el Pokémon Ese de la Nintendo DS Que mantienes el botón y va de puntillas Pero aquí no pasa Es que te ve Pinche pollo Te voy a meter un flipendo que lo vas a flipar Flipando en colores Hijo de putz Ah, vale Me temo que no fuiste muy rápido Vale, vale Hay capas de invisibilidad Haberlo dicho Vale, hemos roto Hay una de más incluso A ver Esto es lo que me interesa a mí Venir al pollo Pegarle el sustillo Ahora pegamos otra Hay que hacerlo tres veces ¿Y de dónde sacamos más capas? Deberían respawnar las malditas capas No, no hay más Solo puedo pillar una De una en una Pues tiene toda la pinta Deberían reaparecer las cajas Pero bueno ¿Qué le vas a pedir a un juego del 2001? Pues nada Flipando Con la capa de invisibilidad Pues tiene más sentido Aquí no me puede ver O no debería Flipando Bueno Que se acabe el tiempo Y ya está No se puede hacer más Creo que hay que pillar Las de una en una No tiene más Bueno Que se acabe el tiempo Ya, por Dios Vamos a reintentarlo Vamos a intentar pillarla Esta de invisibilidad Y la cosa Y el chiste es Estar cerca del pollo Durante un buen rato Cosa que da igual Con capa que sin capa Porque lo que hay que hacer Es estar cerca de él Hasta que suelte una pluma Y lo tiene que soltar Tres veces Con el handicap De que nos va A dos FPS Hay que predecir Para dónde va a ir Hay casi Suelta una No sé si tengo que hacer Contacto físico con él Para que se vaya Rellenando la barrita O no hace falta Resulta una Al menos, perro Una Son tres Las que hay que pillar Para que veáis Lo complicado que es Dos Dan ganas De darle con la varita Hay que predecir Sus movimientos Vale, tres Ya está Has cogido tres plumas Sabía que lo harías bien No ha sido fácil No hay que pagarlas De hecho creo que ya no tenemos Ni dineros Habrá que volver al banco Varias veces Yo por ahora voy a guardar A guardar Y ya continuaré Vale Guardamos aquí Vamos a visitar El resto de tiendas A ver si nos dan Los dineros Leer anuncio No, aquí no es ¿Dónde era la anterior tienda? Aquí ya hemos entrado Leer anuncio Era aquí Seguramente ya no tengamos monedas Seguramente ya no tengamos monedas Eh, graficazos no? Espectacular Espectacular Nada, un goti Dejaros de Elden Ring Ni de mierdas Esto es un videojuego Espectacular Vale, habrá que hacer Un minigame Dos veces Por eso preguntaba El tío ¿Quieres hacerlo Otra vez? No O sea, yo cuando voy al cajero Saco dinero Una vez No voy 50 veces A sacar Tres monedas Estoy yendo Para la derecha Y muy seguramente No haya que venir Por aquí Pero la puerta Por la que hemos entrado Antes estaba cerrada Así que I don't know, Rick Lo que patina Este Harry Potter Me gustaría trepar por ahí A ver que dice Veo que tienes un glut Quieres ir a por el Si quieres ir a por el sicle Tienes que volver a reunir Los formularios Otra vez Ahora son 14 Ni más ni menos Pero bueno La música acompaña A este resbaladizo suelo ¿Ves por allí? Vamos recto Pum Derecha Arras Lo que gira Este Harry Vale Cinco Nada Espectacular Tremenda skill Vale Imagino que habrá que repetir El minigame Y será cada vez más complicado Tiene sentido ¿No? Cargado Me paso el día Cargando Otra vez lo mismo Sí Cada vez se va a ir complicando Más la historia Hola Señor Potter Sí Vamos a seguir recogiendo Movidas Ya decía yo Digo Que nos haya salido El minigame A la primera Antes Mierda No pasa nada No tenía mordineros No Vale, vale Full focus Estas son de otro color Ay, no te choques Harry Potter Con la cabeza Vale, si viene un spin ¿Para qué lado? Para este Facilísimo Va lentito En comparación con Eh En comparación con Con otra cosa Que vaya más rápido No lo sé Vale, ahora empieza a acelerar Esto lo complicado Hay que acordarse De mantener la X Para no moverse De más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos una moneda Cuidado Se viene algo peligroso Cuidado Que vienen curvas Un spin No Mierda Ahí hemos cagado Hemos cagado Doblemente Triplemente Cuadruplemente Nada Lo hemos hecho fatal Te obliga a repetirlo No directamente Que los spins Si girase A más velocidad Cuando le das Al joystick Reaccionase Más rápido Los de girar Que sería otra cosa Pero es que no No es el caso ¿Veis? Tarda como media hora En reaccionar Tin 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 Aquí va a dos por hora Lo cual es fácil Pero no me quiero imaginar El tercer nivel Vale Si viene spin ¿Para qué lado? Para este Esto cuando va más rápido No hay un dios Que lo controle Vale Otro spin ¿Veis lo lento Que gira? No llevamos Ni una moneda A ver Checate Tiki 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 Esto es lo fácil En teoría Se viene spin Vale Tronquito aquí Saltito Bueno Un spin Que no saltamos No se puede hacer mucho ¿Veis? Es más lento Que la velocidad A la que vamos Eh Hemos pillado Todas las monedas Suficiente ¿No? Lo hemos logrado Eh No Suficiente Vaya suplicio De minicame Pero bueno Ni tan mal Deberíamos hacer el otro Ya que estamos aquí Son tres ¿No? O hay que gastarse Primero los dineros Y luego volver aquí Otra vez Obligatoriamente El último minijuego Debería estar aquí Efectivo y Wanda Otra vez los formularios Bueno Así ya hacemos Todo de una Sacamos todos Los galeones Todos los stickers Todos los monedos Y ya compramos todo No vamos a estar aquí Viniendo 50 veces Aunque creo que es lo que el juego pretende Lo que se desliza Este suelo O piso Como lo quieras llamar Eh No se puede usar magia aquí Lo que resbala 360 360 Se puede Se puede Eh Bueno este va a ser el nivel más difícil Supongo Se puede incluso venir Bueno esto lo podemos esquipear Ya sabemos lo que nos va a decir Los controles Que pillemos todas las monedas Y que GL Harry Potter Good luck Está un poco más alto esto Bueno este es el truquito De ponerse así Vale tronquito Como he visto Otro aquí Este es el nivel más difícil Claramente Al principio todo bien Pero cuando empieza a acelerar Todo mal Menos mal Que hemos aprendido el truquillo Eh no Habíamos perdido un montón de diamantes No Harry Potter No obstante Harry Potter Maldito Harry Potter Nada Hemos perdido Que flipas Se viene un spin To guapo Otro spin No Harry Potter Reacciona Vaya hostiazo Harry Potter Vaya hostiazo Harry Potter Oh Harry Potter Ese spin ha sido de chiripa Nada muy mal Yo creo que hay que reiniciar Otro spin Nos saltamos Y otro spin más Uy Lo que marea Bueno ya Ya sé que lo hemos hecho mal Y va a tocar que repetirlo Es que esta es la jodida La doradita ¿Veis? No gira a la velocidad que le indicas Nos va a regañar Y va a decir Harry Potter Lo has hecho como el culo Oh my goodness Parece que no eres tan buen No te olvides Calla Ya lo sé Lo que pasa es que va muy rápido Y me pone demasiados troncos Venga va Esta es la buena El truquillo de ponerse boca abajo Nos va a bajar la sangre a la cabeza Pero da igual Aquí nos vamos a mantener un buen rato Porque ahora se vienen llamantitos También Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Trucu 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 Vale Se vienen las maderitas Las esquivamos Facilísimo Lo complicado está al final Bueno Ahí hemos fallado el spin Pero bueno Hay un poquito igual No Vale Espero que no haya más Se viene un spin Creo que se venía un spin ahora Ahí está Ahora para el otro lado No me quiero comer Ningún No Hay como dos Vale Otro spin Nada Muy mal Último spin No es suficiente ¿O sí? Eh, tenemos todas Eh, tenemos las tres monedas Vale, perfecto Let's go Ha costado bastante Muy bien Obvio Pura skill No Me piro de aquí No quiero saber nada De estos minis El primero estuvo divertido Vale, era la primera fase Sencillita Jiji Pero ya Pero ya Se complica la vaina Vamos a comprar No sé que había que comprar Pero bueno Nosotros vamos Ahí, ahí Encera el suelo Que yo creo que no está bien encerado todavía Y puedo rebolar incluso más Si, ya tenemos la moneda Nos piramos Muchas gracias Toma el perculo Ya nos quedamos flipados Con las ratas Esas que Estaban ahí A la comba Vale ¿Dónde había que comprar? Tienda de animales Aquí el tío no estaba ¿No? Olivante Ya hemos comprado Leer anuncio ¿Será aquí donde las lechuzas? Habrá que comprar algo ¿Aquí donde estaba el calvo? Puede ser Ahí estaba el calvo Excelente Tienes tres sickles Ahora Puedes comprar una pluma De búho real Mi búho real Está en la lechucería Pero es muy nervioso Tienes que darle de comer Antes de que puedas Quitarle Una pluma ¿Y eso cómo es? Su regalo Está en la mesa De la lechucería Usa el hechizo Wingardium Leviosa Para llevar la comida Al búho real Lo intentaré Muchas gracias Usa X Para encantar el regalo Y luego Guíalo hasta el búho real Usando los botones De dirección Y X Para apartarlo Del suelo Cuando haya comida Se dormirá Luego podrás usar El mismo Encantamiento Para volver A levantar la pluma Buena suerte Chico Aquí todo Menos usar las manos Aquí está la lechuza Esto no es un camino Secreto Podría haberlo sido Pero Vale Hay que pillar comida ¿Y dónde hay comida? Aquí Wingardium Leviosa Hay que darle cacahuetes Hay que intentar Que no Se lo coma Néstor De aquí ¿No? Vale Ahora se va a dormir En principio Yo le voy a dar Más cacahuetes Toma Unos buenos cacahuetes Sí señor Vale Con tres Ya pillamos la pluma Wingardium Leviosa Simplemente sacarla De aquí Fijaros Tremenda pluma Easy Y todo esto Para Hagrid Lo estamos invitando Con nuestro dinero Tienes la pluma Por lo que veo Muy bien Y muchas gracias Vuelve pronto Harry Y saluda A Hedwig De mi parte Chao Hasta luego Vale Y ahora el último Que no estaba En su tienda ¿No? Supongo Bueno Esta gente Está ultra cuajada Leer anuncio Aquí no es Aquí tampoco Olivande Ya hemos estado Era aquí ¿No? Aquí estaban Las ratillas Haciendo deporte A los Rock y Balboa Una Espectacular Argot Bienvenido A la tienda De animales Harry Te estaba esperando Te estaba esperando Yo Te costarán Un galeón Pero antes Tendrás que encontrar Mi sapo Púrpura gigante Acabo de tener Una entrega Y mi sapo Púrpura gigante Ha decidido Esconderse Bajo las cajas Nada Facilito Flipendo Te lo soluciono Usa el maleficio Rechazo Para aturdirlo Y luego Úsalo de nuevo Para quitar Las verrugas Nada Facilísimo No le gusta Que le quiten Las verrugas Y desaparecerá Para fastidiarte Nada Uno que tiene La varita Completa Flipendo Flipendo No estás Pues flipendo Pues más flipendo Con tus maleficios Descoordinados Destruirás mi tienda Me la pela ¿Cómo? ¿Y cómo si yo Dentro de qué caja Está Sin reventarte Todas las cajas Flipendo Flipendo Pero bueno ¿Y cómo sé yo En qué caja Está? Ah Tengo que ir Con el sonidito ¿No? Se escucha por aquí Y sí Vale Uno Ya está ¿No? Vale Hay que buscarle Arriba ¿No? Supongo Unas tiendas Muy raras En las que No compras algo Sino que te tienes Que buscarte La vida Para conseguirlo Y encima pagar Bueno Nos vamos De aquí A la fruta Vale A la fruta Que los parió Y vamos a ver Si está Ya Hagrid Por aquí Voy a decirle Man No te preocupes Yo te invito A toda esta mierda Que te hace falta Muy bien Harry Volvamos a Hogwarts Para curar Al pobre Norberto Que le den por saco Al Norberto ¿Nos vas a pagar esto? ¿O vas a abusar De la cartera De un niño pequeño? Que tiene toda la pinta Ahora le daremos El tónico Para dragones A Norberto ¿De nada? Son nueve monedas Lo hemos conseguido Harry Norberto vuelve A estar bien Gracias a Dios Estaba tan preocupado Me alegro De que esté mejor Pero sigo triste Ya es mayor Para dejar el nido Y valerse por sí mismo Ahora querrá Vivir solo El pobrecito Pero quiero Que se quede aquí Para poder cuidarlo ¿Y si te queman Las barbas? ¿Qué? No se ha planteado Que tener un dragón Es peligroso Harry, Ron y Hermión Pasaban la mayor parte De su tiempo libre En la cabaña de Hagrid Intentando convencerlo De que no podía quedarse Con Norberto Su adorado dragón Al final Tras engatusarlo mucho Hagrid aceptó Esa noche Harry llevó a Norberto Hasta la torre más alta El hermano de Ron Charlie Había quedado En coger al dragón De la torre Y devolverlo a Rumanía Sin embargo Cuando Norberto Fue liberado Malfoy Tendió su trampa A Harry Le pilló La profesora McGonagall Y le castigó Como castigo Harry Tenía que adentrarse En el bosque Prohibido Y encontrar Un unicornio Herido ¿Qué tendrá que ver? No era así en la película ¿No? Se han marcado Tremendo invento Lo del unicornio Herido No era porque Nos dirigimos para buscar Al unicornio Harry La mejor forma De encontrar unicornios Heridos Es seguir el rastro De sangre plateada Debería verse bien A la luz de la luna Sigue la sangre plateada Para encontrar El unicornio Ten cuidado El bosque Puede ser un lugar Peligroso Será mejor Que me vaya Harry Ese mocoso De Draco Está esperando Con Fang Si no vuelvo pronto Puede que Fang Se lo zampe Para la cena Lo del unicornio Era porque Se alimentaba De unicornios El malo maloso El Voldemort Creo Que necesitaba Sangre de unicornio Porque era Su energía Para poder Regresar Y no se que Ojo incendio Madre mía Los botones Loco Los botones Así que era más fácil El de pulsar X todo el rato Y ya está Ay Dios mío Que es la X Al final es X No tiene más misterio Es triángulo Triángulo Círculo Triángulo Círculo X Es que no tiene más Flipendo Si daba un poquito De cague Esto de pequeño Ah que me quemo aquí Ah Ah Y la de saltarte La sabes Harry Potter Ah Calla Que hay que hacer La de Tears of the Kingdom Breath of the Wild Tiene toda la pinta De que hay que romper El árbol este Pero bueno Como le hago Obviamente Tiene que ser A un milímetro De distancia Si no No te lo cuenta Porque videojuegos 2001 Casi me caigo Necesito ranita De chocolate No me ha hecho falta Curaciones en todo el juego Pero ahora Con la tontería Y por tanto Todo se ha dicho Hace falta No voy a volver a ver A los hermanitos Fred y George Ya te lo digo yo Osea por mucho Que consiga aquí Todas las grajeas Del mundo No se van a poder aplicar A ver Toma Y a Facebook Cinco puntos Para Gryffindor Incendio Este juego Fomenta La piromanía Ay dios mía ¿Por qué se me complica Tanto esta mierda? ¿Por qué estoy jugando Desde la pantalla De lo que es? Y hay algo de lag Puede ser Nada Solucionado Eh una ranita Nos vamos a curar algo La vida Habrá que batirse en duelo Con El chupasangre De Ostras De unicornio Aquí hay dos caminos Se nos puede complicar Oh no Otro incendio No A la primera Vamos por donde Por la sangre O Por donde no hay sangre Eh aquí nos podemos curar Increíble Se viene la mezcla Ah mierda Ah mierda Coge la poción Y venga Yo me llevaría un par Porque nos va a hacer falta Lo que bebe este Harry Potter Nada Espectacular Ahora si Vamos por la sangre El pando Ey este enemigo Lo hemos visto en una pared Que soltaba fuego Era el Torterra Primigenio Como se llamaba El pokemon este El pokemon este Que echaba Fuego por la espalda Torcoal Era una tortuga Que se supone Que hay que hacer Flipendo Al canto Pero cuando Ah perro Vale Hay que darle en el culo Toma Flipendo Ahora date la vuelta En todo el orto Vale Dispara fuego Y ahora tiene sentido Claro Te hace ahí un agujerillo Espectacular Coño Draco Malzo Que hace aquí Ah Potter El zoquete de Hagrid Me manda para decirte Que aún no hemos encontrado El unicornio Dudo que Hagrid Sepa verse las botas Que lleva puestas Sin un mapa No te pierdas Harry Recuerda que este bosque Puede ser muy peligroso Y tu que sabes Y tu estás más cagado Que yo Incluso en las últimas Películas Está más cagado Que yo Ahora vamos a pegar Un guardadito aquí 76% A ver cuánto sube A nivel curiosidad Esto para que Pongáis aquí Algo de referencia 82% Neverman Otro incendio No se actiria He hecho galatinas Eso es que va a haber Un final pause aquí Vale Danos culo Danos culo Literalmente Muchas gracias En todo el año Podría decirse que esa rana Tenía el culito caliente Bueno aquí está Hagrid Que dice Hagrid Veo que has encontrado El rastro de sangre Del unicornio No entiendo que estará Matándolos Nunca había oído Algo así antes Hay algo en este bosque Que no debería estar Ten cuidado Y no te apartes Del camino Llámame Si encuentras algo Ahora te mando un whatsapp Hagrid Aunque por la época No existían Da igual Te mando un messenger Un Un facebook Facebook No se si existía Tampoco Diría que no Todo era puro messenger Y puro skype No skype Era más tarde A ver que es esto Un tronquito Ya arrancado Tenemos la opción De Ir por aquí arriba Hace falta Un poquito De incendio Chequéatela Mierda Vale Que más todos Esto está bien Esto tiene pinta De secundario O de principal Que opináis No vamos a ver A Fred Y a George Esto tiene pinta De principal Porque es lo fácil O no Es que no lo sé Como no lo sé Vamos a trepar Por aquí Ya está Vale Por aquí hay sangre Unicornio Por tanto Es el camino principal Duda desvelada Y resuelta Vale Aquí hay algo Que se viene Que se viene Toma En todo el culo Se viene Toma En todo el culo No No Cerro En todo el orto Venga Dame culito Ahí está Así está ¿Esta a dónde Nos lleva Es un atajillo Vale Unas cuantas Grajeas Que a nadie Le importan ¿No? Ni un cromo En todo el medio Ah sí A ver Vale Y cae Y lo pillamos Vale Un cromito Será importante Bueno Bueno Nos van a decir Que tiene El apellido Una de las casas De De Hogwarts Y ya está Es lo mismo Que nos han dicho Con Gryffindor Y con Slytherin Y es en plan Ah Ok Lo que salta Este Harry Potter Let's go Aquí se tiene que venir El final pause Ahí veis Ahí está Chupando El bol de mordo Le han puesto Una cara De Greymon Oh Me duele La cicatriz Ah Harry fue rescatado En el momento preciso Por el centauro Firenze Y montó A lomos de este Para salvarse Firenze Le explicó Que la sangre Del unicornio Tenía el poder De mantener con vida Al que estuviera A un paso De la muerte Harry se dio cuenta De que la sombra Encapuchada Que había visto En el claro No era otro El que no debe Ser nombrado Voldemort Voldemort Ha estado a punto Harry Hay que evitar A cualquier criatura Que mate A un unicornio Y beba su sangre Y fue el Lord Voldemort Quiero decir El que no debe Ser nombrado Será mejor Que no bajes La guardia Es un rival Peligroso Tengo un regalo Para ti Harry Lo he hecho Yo mismo Ojo Una flauta A algunas criaturas Les gusta la música Relajante Si tocas la melodía Correcta Podrás dormirlas De hecho Recuerdo Que es la misma Melodía Que solía tocarle A mi Fluffy Pruébalo Con esta lechuza Que he estado buscando Necesito un sueño Largo Y profundo Ojo Esa era Lo que duerme Este Harry Potter Con la flauta Ocarina del tiempo De toda la vida Esto es para dormir Al perro ¿No? Se ha pagado Sin problema Ojalá fuera tan fácil Mandar a la cama A Fluffy Pero será mejor Que vayas volviendo A las clases Gracias otra vez Harry Eres un amigo De verdad Nada Al puto amo soy Por cierto Me debes nueve monedas De oro Pinche Hagrid Nos ha mandado A sacar dineros Y a comprar cosas Con nuestro dinero El mago que Hagrid Mencionó Es el creador De la piedra filosofal Supuestamente le otorga La vida eterna Al que la usa Si está aquí Tal vez es Napalm detrás de ella Incluso se rumorea Que quien tú sabes Está implicado Tenemos que encontrar La forma de pasar Delante de Fluffy Ahí es donde debe estar La piedra Ron y yo nos reuniremos Contigo en el tercer piso Al lado de la puerta Que lleva hasta Fluffy Tenemos que ser Los primeros En coger la piedra Venga Ron Vámonos A ver si De casualidad Encontramos Cuatro grajeas amarillas Cosa que no va a pasar A lo mejor Están en las clases De vuelo Las cuatro que nos faltan Pero bueno Da igual I don't know Where I'm going Aquí Vale Aquí se consiguen Las amarillas No No Aquí no eran amarillas Aquí eran las azules Dentro del castillo Eran amarillas Todavía nos falta Un partido de Widditch ¿No? Porque nos tienen que dar La Nimbus La Nimbus es Lore ¿No? La Nimbus 2000 Y todo el mundo Wow La Nimbus 2000 Igual hay que entrar En clase de vuelo Entramos Por los jijis Es que aquí te obligan A hacer cosas Y no apetece Bienvenido otra vez En tu Intenta Bien Parece Ahora Vintear Esto es lo mismo De siempre Ahora vamos a ver Como te las arreglas Persiguiendo Y atrapando Una snitch Mientras compites Contra otro buscador Lo podemos skipear Porque ya lo hemos hecho Sin más Estoy diciendo todo el rato Que no Que no quiero Que no Que basta Que deja de tocar Las narices Ahora se venía Lo del ajedrez ¿No? Complicante ¿Dónde estaba Fluffy? Gran comedor Aquí no he entrado Nunca Aquí pillo Un montón De grajeas Es A ver Gran entrada No se si estoy Yendo bien Pero bueno Si me puedo Encontrar de camino Cuatro grajeas Estaría genial Ya sabemos Donde están Los hermanitos Fred y George Galería de armaduras Aquí solo había Tres armaduras Custodiando Tres grajeas ¿No? Cierto Pero no tengo Claro Donde es Torre de Gryffindor Supondré Que estoy Yendo bien No lo sé Rick ¿Vuelves por Las marmorras Donde estaba El tío este ¿Cómo se llamaba? El Snape Vestíbulo Esto es para Volver al Vestíbulo Seguramente Me esté Perdiendo Que flipas Esto era Para la clase De Quidditch Esto Está cerrado Así que Por aquí No es ¿Por dónde Será? A ver El castillo No es muy Grande Teniendo En cuenta Que playstation Uno Pero es que No me acuerdo Donde estaba El El perro Ese Gran Entrada Alto Del castillo Alto del castillo Es tercer piso No ¿Verdad? ¿Verdad? Debería ser por aquí Y vamos a entregar Las grajeas A estos man Que bien Harry Tienes las grajeas Que necesitábamos El santo y seña Del cuadro Es Luparia Gracias por las grajeas Harry Nos encargaremos De que encuentren Un buen hogar ¿Has oído Que hay un troll Suelto por aquí? Si Ya lo hemos matado Lo hemos derrotado Perro Así que Llegas un poco tarde ¿Dónde estaba el cuadro? Aquí Al pasillo prohibido Pero el cuadro De aquí ¿Dónde está? Arriba No recuerdo Ha ido No, Rick Era aquí Dentro ¿No? La de cuadros Tiene que ser este Por mis santas narices Este es su cuadro Muchas gracias Me voy a quedar Con las ganas De conseguir Todos los cuadros Pero bueno ¿Qué nos dan aquí? Ojo Es el flipendo Definitivo Ojo Es un upgrade Para el flipendo Increíble Era el flipendo De color rojo Ahora Claro Harry Potter Tenía la magia De color rojo Pero no lo puedo Comprobar ahora ¿Dónde puedo tirar Un flipendo? Aquí fuera Tiene que ser rojo Efectivamente Volve insisto Harry Potter En las películas Tiene El color De la magia Rojo Y el malo Malísimo De color verde Suena como Más pro ¿Por qué no puedo Subir aquí? Si antes Se podía De hecho Lo hicimos Para llevar Llegar a ese camino Al pasillo prohibido Cerrado Era en el pasillo Prohibido ¿Dónde? Torre de Gryffindor A esa clase No hemos ido ¿O sí? Era en el pasillo Prohibido Donde estaba el perro ¿No? Digo yo Y aquí hay que subir Arriba Al principio del juego Te iba indicando La pincha Hermione Hermione Y el ron El caminito Pero Ahora tienes que ir de memoria Y no sé yo si estoy yendo bien No hay un mapa, ¿no? Esto yo creo que nos está llevando Al mismísimo demonio ¡Ostras! Bueno, por suerte no está la presión La presión de que esto es una carrera Contra el Pips El Fantasmico Vaya skill Lo que salta Lo que salta, el Potter Muy seguramente me estoy metiendo mal Y era por donde La clase de Snape Pero bueno Como hice tercer piso Pues estoy yendo a lo más alto Vuela alto, Harry Potter Vale Aunque también me está dando la sensación De que me estoy alejando demasiado Igual por aquí no es Al alto del castillo ¿Cuánto de alto? Vale Hemos dado una vuelta muy tonta Pues claramente por aquí no es Bueno, tiene que ser por aquí Por narices, ¿no? Pasillo prohibido Esta es Let's go Vaya vuelta más tonta he dado No sé si haré cortes Pero igual debería Porque hay zonitas en las que me pierdo Pero bueno Igual lo dejamos por Puro entretenimiento Ya se verá A ver estos men Tiene como dos bocas Una debajo de la nariz Y otra en la boca Espectacular 2001 Mientras tanto Los relojes de arena Se van llenando Slytherin Slytherin sigue ganando ¿No? Por paliza Slytherin 102 puntos ¿Pero a dónde van estos animales? ¿De dónde sacan tantos? Gryffindor Gryffindor 45 Somos unos Pilaros Slytherin en cabeza Con más puntos La competición Por la copa de la casa Está que hecha chispas No hemos podido sacar Más puntos Que los que he sacado Creo A no ser que tuviese Que rehacer Pociones Pociones O alguna clase De estas Ojo Vamos a tocar La canción De Saria Buen png La verdad Solo Hagrid Podría llamar A ese monstruo Fluffy Claro Harry ¿Recuerdas que Hagrid Dijo que solía Calmar a Fluffy Con música? Pero si tú no estabas ¿Cómo vas a saberlo? Para dormir Las tres cabezas De Fluffy Pero ten cuidado Parece muy feroz Nada Nos solucionó Con la flauta ¿Cómo saco la flauta? A ver Chequea Ah No puedo No puedo sacar la flauta ¿Cómo se saca la flauta? Dios mío Nos está comiendo Nada Nada Nos revienta Oye 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 Que no es Guansotea El perro este Nos va a reventar El perro No me lo puedo creer Vale Una cabeza dormida Y yo con 50 bocados A ver Que haga lo suyo Haz lo tuyo Pero bueno Para el pote No puede ser Vale Yo aquí En modo speedrun Me la pela No voy a respetar El turno Nada Un speedrun Me la pela Nos ha dado 80 bocados Por hacerlo despacito Y se tiran Sin pensárselo dos veces Aquí no entraban Esto no era la cámara secreta La cual bajaban con el profesor ese Que luego Se borraba la memoria Como en Men in Black Eh no 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 Intenta averiguar La secuencia de tentáculos Y luego usa el hechizo incendio Para derrotarla Intenta no acercarte mucho A esos tentáculos Bueno Bueno se intentará Pero es que me están reventando Nada Me matan Me matan Flipendo mejorado Flipendo Flipendo Mejorado Flipendo Ultra mejorado Flipendo 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 Nada Me matan Me matan Pobre Harry Te ha metido una chamanta de palos El perro ese de tres cabezas Y ahora no tienes vida Para afrontar esto A ver si me lo recuperan entero La vida Estaría guapo Vale Esto se puede estipear A ver el mío Di lo tuyo Esto era lo malo De los juegos antiguos Que no se podía estipear Las cinemáticas Bueno Estipeamos Así como se pueda Cuadrado 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 Ya tenemos escuchado No tenemos la vida entera Vale Ya me he comido Un guantazo de gratis Dos guantazos de gratis Vale Hay que averiguar Pues se va a encender Pero bueno Me están pegando Solo por existir A la hora que Me tengo que alejar Ahora que No Ahora se va a resetear Nada me revienta Ya se podría tirar Una ranita de chocolate O algo Nada Que me maten No se puede Me están matando En el juego de la play 1 Si Increíble Pero cierto Otra vez la cinemática Vamos a intentar Esquipear Vale Hay que dar A las ramitas Que tengan El verde Más clarito Y en un orden Y luego Después de hacer eso Hay que hacer incendio Es lo que nos ha dicho Hermione Hermione Para los amigos A ver No me pegues Eso para empezar Hay que ir corriendo Hacia allí No me peguéis No me peguéis No me peguéis Flipendo Vale Flipendo 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 mejorado ¿Cuál es el siguiente? Aquel de allí Efectivamente Y ahora por descarte Y ahora un poquito De incendio Símbolo de pregunta Hay que darle Con flipendo No pasa nada Este flipendo Está mejorado Flipendo 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 Fijaros en el daño Que hago Por la tontería Flipendo 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 Hay veces Que es inmune Por algún motivo Ahora un poquito De incendio A la primera De nada Hijos de puta Anda que dan Las gracias No me dejéis Una ranita De chocolate O algo De agradecimiento Es que vaya par Harry Potter Carrileando Una vez más Hora de poner En práctica Tu habilidad En Quidditch Buena suerte Harry Y la escoba Que hago La saco De mi culo Aquí no hay suelo Bueno Bueno se puede incluso Venir Hay que pillar Solo una llave De todas las llaves Que hay aquí Imagino que el resto De llaves Serán Otro aro Hazme otro aro Que ese no me sirve Este igual tampoco Va por tiempo O por aros Ir a por aros Mira cuando empiezan Así a girar Tanto Me mareo Literal No me puedes hacer Dos giros En un juego De playstation Uno Que va Veinte FPS Venga va Un poquito más Bueno Ese aro No me sirve Por lo menos No hay tiempo Ya es algo Vale ahora se viene La atrapadinha Va más rápido Que las Snitch Easy Es más jodido Esto que el Quidditch Vamos Harry Potter Ya pueden abrir La puerta Muchas gracias De nada De nuevo Par de Hijos de Poo Aquí no cabe La posibilidad De encontrar Cuatro grajeas De maravilloso Color amarillo Secretiño ¿Qué hay aquí? Esto solo para curarse Y guardar Bueno No lo veo Como algo malo A no ser Que mirando al techo Hubiese algún secretiño Voy a guardar Así vemos Que porcentaje De video game Llevamos Guardando datos Flipando 93% Nada Que da Yo voy a decir Entre comillas Poco juego Pero ya sabéis Como es esto El porcentaje Se lo van inventando Porque hemos estado Como una hora O dos horas Con el 52% Y avanzábamos Y no subía El porcentaje A ver si se venía Ahora lo del ajedrez Alguien se acuerda A jugar al ajedrez ¿Qué hice? El siguiente enigma Es un tablero de ajedrez gigante Ron se ha metido a jugar Espero que esté bien A Ron le partían la cabeza Aquí He derrotado a casi todas las piezas Pero no creo que pueda seguir Ahora te toca a ti Oh Ron ¿Estás bien? No Harry ten cuidado Y evita las piezas Se mueven todas Una casilla al mismo tiempo Todas Las piezas luchen entre sí Para cruzar con seguridad Pues no sé Esto habrá que pillar El truquillo Porque no parece que sean No hay distintivos Si yo vengo aquí Se mueven todas a la vez Ok Y si me muevo aquí Ah que se matan Entre el mismo color Vale Ostras Pues igual la he cagado Yo me muevo aquí Esa se mueve ahí La otra ahí Y se matan Es un poquito como el puzzle Del Toilet Princess Vale Si me muevo aquí para atrás Estas dos se tienen que matar Por narices ¿Os acordáis? En el templo de Tal En el templo del tiempo Porque había dos estatuas Que iban saltando De casilla en casilla Bueno La primera ronda fácil A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Me pongo aquí Y digo que quiero ir aquí Y esas dos Se tienen que chocar Pues no Estas se mueven Diferente Aquí algún conflicto Tiene que haber Y se muere Creo Que vamos a palmar Sí Aquí palmamos Sí Aquí palmamos XD Cómo nos van a matar Ahí es Harry Potter Ah bueno Pero te quitan Un poquito de vida Y ya está Aquí No debería ser Muy complicado Esto Pero bueno Ya sabéis Videogames Y cosas pasando Ahora debería ponerme En la casilla De aquí Y estas dos se matan Esa es la teoría Oh no Esto es un cagadote Si me pongo aquí Easy No me dan una ranita De chocolate Una timidilla Por ahí Vale Y esto ya es el final pause Hay que ponerse aquí Y ahora una ranura Para atrás Una casilla Perdón Y estas dos Se deberían matar A tomar por saco La bicicleta Ahora me pongo Aquí Y no se pegan No me lo puedo creer No sé dónde ponerme La verdad Aquí Estaría safe Vale Esas dos palman Y aquí No sé yo Aquí me matan Ah Perra Aquí estamos Experimentando Un poquito No estoy jugando Yo creo que Las trata Era más o menos Como lo estaba Haciendo hasta ahora Ayayayay Ayayay Me mata Me estoy encerrando Me estoy encerrando Yo solo Como un hill Me va a hacer Cachiplum Efectivamente Estoy a un hit Vale Me voy a poner aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Estos dos Estos dos se matan Ahora Ahora Supondré Que un pasito Para adelante Porque se mueven De una casilla ¿Por qué no se pegan? Aquí se tiene que armar Algún combate Sí o sí O igual Aquí creo que Ya le ha cagado Y me van a comer Sí o sí A no ser No a no ser No me comen Sí o sí Sí A la enfermería Harry Potter Estás hecho polvo A ver ¿Dónde me dejan? ¿Que esa es otra? ¿En el último puzzle? ¿O al principio de todo? ¿En el punto de guardado? No lo sé Como no lo sé Lo vamos a comprobar En 321GO Vale Hay que hacerse Los tres puzzles De una Voy a pillar esto Aún así No es suficiente Fijaros que no es muy complicado Pero me complico yo solo Me he encerrado Que flipas Que sí Hermión Que ya te he escuchado Me la pela Estás bien Ron Sí Me van a obligar A usar la neurona Estos dos se matan Así de primeras Hay una que no he usado Ni movimiento Voy a poner aquí Que se maten Que se maten Este debería ser el fácil Ahora casi Para atrás Y esos de allí Se matan Es bestia Andrés Next Me lo he hecho Una hojita Aquí Igual Debería ponerme aquí Pumba Aquí igual Estoy en problemas Deberían matarse Oh Que penita Y aquí Un pasito Para adelante Y ya se matan XD A la primera De aquí De aquí ¿Cuál sería la estrategia? Ponerme aquí Es que voy a estar Al borde De la muerte Todo el rato Ahora un pasito Para atrás Debería haber Doble conflicto ¿Por qué no se matan? Esos dos Deberían estar Comiéndose Cagué Que flipas Aquí me van a matar Vale Es algo así Pero con Diferente Desenlace Lo que no sé Es por qué Luego allí No se matan Las dos Blancas Deberían matarse En algún momento Igual En vez de Echarme Para el lado Derecho Debería Echarme Para el izquierdo O sea Al revés En vez de Para el lado Izquierdo Para el derecho Vale Dos menos Y ahora Para el derecho También Cagué Nada Va a pasar Lo mismo De antes Solo que ahora Me he encerrado Más Esas dos Se matan Sí Pero esta Me pisa Y Al pozo Hay que mantenerse Yo creo Por la izquierda Esto es una Trampa Todo A ver Voy a poner aquí Vale Esto Estoy experimentando No os penséis Que tengo Alguna Estrada Perfectamente Pensada Cuento Con que Alguno Palme Aquí Vale Solo faltan Estas dos ¿No? Vale Pues ya estaría ¿No? Esa era No es tan difícil A la tercera Va la vencida Ahora venid ¿No? Hijos de puta Así da gusto Vale Estaría guapo Encontrar un guardadero Vamos a pillar esto Seguramente Haya un guardadero Aquí Y un poquito De ranitas Eso es lo que Nos interesa Bastantes ranas La verdad Como saben Que te van a partir El morro En las partidas De ajedrez Tenemos El filipendo Mejorado Boca broma Le vamos a hacer Al Voldemort Se lo vamos a explicar Le vamos a desinstalar El game Vamos a ver El porcentaje 95% Nada Esto ya es Final boss ¿No? Quiero suponer Un troll De las cavernas Oh no Se está despertando Espera Sigue Grogi Voy a buscar El hechizo Para abrir La siguiente puerta Grogi es drogado Unas piernas Ahí De armadura Encanta Todos esos objetos Para que se aparten De su camino Ah Hay que Hay que usar Wingardium Leviosa Para que no Se tropiece Wingardium Leviosa Vale Easy Wingardium Leviosa Estamos usando El Wingardium Leviosa Lo que no hemos usado En todo el juego ¿Otro más? Wingardium Leviosa Vale Ahí Otro más El único pasillo De todo el juego Que está lleno de mierda Wingardium Leviosa ¿Y cuál es el objetivo De esto? Wingardium Leviosa Ah No tenemos la llave ¿No? Ah Se tiene que caer ahí Vale Perfecto Y va a dropear La llave Vale Es una trampa Un poco cruel Pero me sirve Aloja mora Ah Que alojas las moras Ha estado cerca Veamos que viene después Un guardadero O sea Esto ya huele a final Que flipas Un 5% Un 5% No es nada Parece que tienes que elegir La copa que contiene El caballero y el escudo ¿Has visto el símbolo Del escudo? Parece una poción hielo Eso debe ser Lo que necesitas Para saltar las llamas Ojo Se vienen los trileros Nada Facilísimo Este ¡Ostras! Que encima hay que derrotarlo Se vienen Flipendo Flipendo Y a tomar por culo Bueno los chavales de hoy en día Pero solo hay una poción Me temo que tendrás que seguir solo Voy a buscar ayuda para Ron Por favor Ten cuidado Harry El primer botellón ¿No? Y ahora somos de hielo Vale Es para atravesar el amaterasu ese De De Itachi Bien pensado Pero solo sirve para eso ¿No? No aparece más en todo el juego Pues nada No pueden venir los compañeros Porque hay tremendo amaterasu Impidiéndoles el paso Se viene Final pause Un duelito Me preguntaba Si te vería aquí Potter Eres demasiado preguntón Para estar entre los vivos Es de la voz El profesor Quilber Esto Te lo soluciono yo En un momento Flipendo Combate Dark Souls Flipendo ¿Otro par? Nada Flipendo mejorado Flipendo Flipendo No puedo hacer volteretas No es Dark Souls Flipendo Flipendo Una menos Y una Ranita El chocolate Te quedaste flipendo Flipendo Ahí está Oh es el Fine Abuse Flipendo Es el boss Del Dark Souls Flipendo Flipendo Es el boss definitivo Se queda un poco atontado Después de hacer eso Dificultad cero Nada Tremendos flipendazos Que meto Flipendo Y bueno Ahora son tres golpes Nada Te lo resuelvo fácil Tremendo flipendazo Oh no Me han hecho pupa Mira el profesor Quilber Todo el gato Hay que perseguirle Hacerle bullying hasta el final Eh Tremenda poción Casualmente Te la dejan aquí Al lado Del final boss Tanto con aprender las pociones Y luego no las usas Te las encuentras ya hechas Vale Se puede incluso venir Harry Potter El porro filosofal Tiene la piedra ¿Cómo que la tengo? Harry Potter Dame la piedra Sé que la tienes Déjame hablar con el cara a cara Pero maestro No estás del todo fuerte Tengo fuerza suficiente maestro Madre mía que feo Vale Vale esto como era Había que Darle a través del espejo Romper las cuerdas Ay Dios mío Ay Dios mío Las cuerdas Flipando Flipando No le estoy dando ni una Suelta Suelta perro Vale se vuelven a poner las columnas Solo con acercarme Me quita vida No me lo puedo creer Flipando A ver Quédate aquí Esa es la buena A ver Cuidado 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 Ay Dios mío Las cuerdas No estoy ni a rango Y aún así Que ahí le daba Amaterasu Nada te la comes Estoy bajando vida Con la tontería Flipando Flipando Te comes Tremendo columnazo Que no voy a morir Perro Suelta Eso es trampa Yo no te estoy lanzando Mierdas Sufre perro Flipando Ay Dios mío Lo que no puede ser Es que con solo acercarte Te quite vida Calla No puedes escapar Poder Entrega la piedra Es mi último aviso ¿Qué vas a hacer Si estás perdón? No puedes ni con un niño De 10 años Hay que pegarle A través del espejo Creo Flipando Flipando Voy tomando escudo Vaya Hadouken Que me ha lanzado ¿No? Camposo Y porque hay una Cruz satánica En el suelo Vale Ojo Se viene un Hadouken gigante Ese hay que esquivarle Si o si Se está comiendo Los Hadouken En principio Si Yo lo voy pegando Al espejo Se tiene que poner En un lateral Si no Ojo Es que tremendo Kame Que te tira ¿Eh? Flipando 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 Madre mía El poder del espejo Tú Vamos a evitar Los Hadouken gigantes S Oye Oye Una ranita No estaría mal Flipando 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 Vale En un lateral No le podemos hacer nada Simplemente esquivamos Hay como muchas grietas En el suelo Da pie a que Se pueda Lanzar bombas Incluso Flipando Toma Sufre Perro Que no hay piedra Perro Verás ante mí Poder Muy bien Te prometo Que rogarás Plemencia Como tus padres Como Para coger Energía Yo le spameo Ahora herir Herir con X Y como le dieron Coger energía Esto que va con Telepatía Muertísimo Con el poder De la mente Espectacular Tremendo Final Pause Esto en la play 1 Era la polla Pues nada Hasta aquí Harry Potter Y la piedra filosofal De Playstation 1 Habremos ganado La copa O no Dumbledore Sonrió Lo que ocurrió Abajo En las mazmorras Entre tú Y el profesor Kirrell Es un secreto Dijo Así que Naturalmente Todo el colegio Lo sabe La piedra Había sido Destruida Pero Harry Seguía temiendo Que por muy Desaparecida Que estuviese No evitaría Que Lord Voldemort Regresase Dumbledore Asintió Compartiendo Su preocupación Es que Es inevitable No hay más diálogo Hasta aquí Sin embargo Harry Aunque con nuestra lucha No hagamos más Que retrasar El regreso De Voldemort Con suerte Nunca Recuperará Su poder Esa noche Harry Bajó solo A la fiesta De fin de curso El gran comedor Estaba cubierto De verde Y plateado Para celebrar Que Slycerin Había ganado La copa De la casa Cuando Harry Entró Se hizo Un silencio Repentino Se sentó Entre Ron Y Hermión Intentando Pasar por alto Las miradas Del resto De los alumnos La copa De la casa Anunció Dumbledore Se concede Al equipo Con mayor Número de puntos Por ahora Parece que Slycerin Va en cabeza Ah, que era Lore Todo el rato Una salva De aplausos Irrumpió De la mesa De Slycerin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento Del valor E increíble Coraje De Harry Potter Le concedo A Gryffindor 60 puntos La mesa De Harry Estalló En vivas Y aplausos Con los puntos De más Gryffindor Se hacía Con la copa De la casa Fue la mejor Noche En la vida De Harry Mejor Que ganar Al Quidditch O la Navidad O acabar Con los trolls De la montaña Nunca Jamás Olvidaría Esa noche Ha estado guapo Rejugar a esto Después de Un montón De años Ojo Bueno Pues espero Que os haya molado El videogame Al principio Los primeros 40 minutos Seguramente Me habré quejado Por el tema De La sincronización Vertical Pero esto era un juegazo En su día Y lo sigue siendo Lo malo de este tipo De juegos Es que Son Para pasártelos una vez Y ya está No son muy rejugables En el sentido de Ostras Que bien me lo paso Es para disfrutarlos Una vez Y de esos juegos Hay muchos Luego hay otros Que ya Dependen más de habilidad Y demás Que si apetece rejugar Pero bueno Como modo historia Buen juego La verdad Seguramente En esta semana Que entra Antes de que veáis esto Habré subido ya Tonic Travel Que lo quiero terminar Y haya hecho El directo O no Porque dependerá De los likes Y de las horas De reproducción Del directo anterior De Zelda Skyward Sword Vale Es una pena que Es mi primera vez Que lo juego Y no lo estéis apoyando Como deberíais Pero bueno Supondré que Youtube no notificado De los directos O los directos resubidos No apetecen verlos No lo sé Ahora sí Espero que lo gocéis Y me despido por aquí Hasta la próxima De la próxima